El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800-00-ORAL-B-01800-0067252. Oral-B-Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. Contribuimos al video. Amigos de Inteligencia Dental, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo, gracias por seguirnos en esta plataforma www.inteligenciedental.com y también por seguirnos en YouTube, estamos aquí muy contentos en nuestro segundo programa de temporada número 2, ya hay mucha gente conectada, les mando un gran saludo y bueno, pues iniciamos con un periodo MX bastante, bastante nutrido. Y antes de iniciar, pues para mí es bien importante platicar acerca de varios tópicos, uno es principalmente la responsabilidad que tenemos de educar a los odontólogos de práctica general, nosotros queremos educar a los odontólogos de práctica general y a los alumnos, darles mejores opciones y por qué no también pensar en los especialistas, pero aquellas personas que están iniciando, en aquellas personas que desgraciadamente a veces se van rezagando y se van quedando un poquito en el día con día atorados en cuestiones académicas, en cuestiones técnicas y sobre todo en el área de la periodo, de la periodología. Y pues es así, bien importante comentarles la necesidad de hacer cursos y plataformas, por eso mismo les damos la gran bienvenida a todos ustedes aquí en el periodo MX 2 de esta temporada 2 y agradecerle a nuestros patrocinadores, ahora el Becrest México y también a AV Dental México. Muchísimas gracias y bueno, pues estamos iniciando esta temporada con unos cursos que vamos a iniciar en septiembre. No me gusta hacer comerciales desde tan temprano, pero sí queremos invitarlos a este curso que tenemos de principios de cirugía plástica periodontal, que va a iniciar el 5 de septiembre, pero hablar acerca del tópico fundamental, aquellas personas que se encuentran con los conflictos en el área mucohingival. La realidad es que necesitamos trabajar acerca de las actualidades en el pronóstico de tratamiento de recesiones ingivales. Muchas personas están acudiendo a tratamientos y a que se les genere diferentes posibilidades al respecto de las recesiones ingivales. Y sobre todo pensar en que hace un momento, hace unas semanas, hace unos días, publicamos en nuestras plataformas, en nuestro Facebook, que los invitamos a que se conecten al Facebook Periomx, al Facebook Periomx, al Facebook Dr. Carlos Montegudo Periomx Implantología, donde platicamos acerca de los conflictos que hay a nivel de recesiones ingivales. Y nos comentaba una persona, un seguidor, que es un conflicto muy común, que de cada tres pacientes, dos, tienen recesiones ingivales. Entonces, es una tasa bastante alta, no tenemos datos estadísticos epidemiológicos aquí en México, pero sí tenemos situaciones que nos están llevando a tomar una reflexión acerca de qué tenemos que hacer con respecto a este conflicto. Sabemos que tenemos que ubicarnos en que la encía es un parámetro de salud y en la encía también tenemos parámetros que puede haber de enfermedad. Hay deformidades mucofingivales, las cuales pueden tener una situación muy contrastante con respecto a la situación dental, porque muchas veces el odontólogo de práctica general se aboca a las condiciones que suceden directamente en los dientes, pero la encía a veces es olvidada. Entonces, es importante pensar en esto y retomo una clasificación de las deformidades mucofingivales, como son esta que se publicó en el año de 1999 en la Academia Americana de Periodoncia, donde se habla que la recesión de tejido gingival, la falta de ciencia adaptada, la inserción aberrante del frenillo, el agrandamiento gingival, el color anormal de la encía, pueden ser deformidades y condiciones mucofingivales que nos pueden afectar de una manera importante. Entonces, el odontólogo de práctica general, no nada más el odontólogo, sino también el especialista, pero el odontólogo, el estudiante y cualquier preocupado por el área de la salud, incluso a veces otorrinos, pueden observar las mucosas de sus pacientes y pueden ver que puede haber alteraciones. Esas alteraciones es inminentemente algo del área de la periodoncia y de la periodontología, pero no estamos exentos nosotros como odontólogos o como adores de salud, prestadores de servicios, estomatólogos, para poder determinar qué alternativas tenemos. Sin embargo, se ha visto que estas recesiones se han manejado de muchas maneras. Sabemos que una recesión gingival se le define como el desplazamiento a picar al margen gingival, a la unión cemento-esmalte, ocasionada la exposición de la superficie radicular, y esto lo platicamos en el periodo MX del mes pasado, que incluso ya está en la plataforma, y hablábamos de las diferentes causas. La causa de la recesión gingival puede ser traumático, bacteriano, viral, mixto. Todo esto es importante, dejamos la imagen para que ustedes la puedan recapitular, e incluso la puedan ver en las plataformas que tenemos, pero principalmente pensar en el diagnóstico, doctores. El diagnóstico de estas deformidades, el diagnóstico de estos conflictos, son situaciones que debemos de nosotros tomar en cuenta para la terapéutica, porque en ocasiones en esta superficie se colocan resinas, en esa superficie se colocan amalgamas, o se busca que con un tratamiento rehabilitador se controle el conflicto, y hay que saber muy bien el por qué la causa de este problema, y qué también, qué sintomatología te genera. Pensando en que este tipo de sintomatología puede ser dolor, sensibilidad, hipersensibilidad, y hacia qué rubro nos vamos a ir, y a veces pues el hecho de que rebasemos prótesis y coloquemos restauraciones que estén teniendo una interacción con el margen gingival, pero que no sea directamente un punto de restauración para poder restablecer el conflicto, o incluso prevenir que esto no siga incrementándose, pues obviamente eso nos lleva a que no se dé un buen pronóstico terapéutico, y en ocasiones solamente sabemos que el cemento tiene una actividad molecular, a pesar de que sabemos que el cemento celular es el cemento que se encuentra en la porción cervical, pero el cemento como tal, el cemento celular sí tiene actividad en el transcurso de la vida de las personas, y bueno, pues por mucho que coloques una resina, por mucho que coloques un material restaurador, puede llevarnos a conflictos que obviamente no resuelvan de una manera directa esta condición. Y ahí sí tenemos, por ejemplo, el rebase de una restauración, una corona total, vean qué interesante, entonces van rebasando, van rebasando, van rebasando, se colocan amalgamas, en fin, son situaciones resinas, son situaciones que debemos evaluar como si también la condición oclusal. Así que por eso mismo nosotros nos vemos pues muy preocupados por esta situación, y nosotros pues lanzamos este curso que se llama Curso de Principios de Cirugía Plástica Periodontal, patrocinado por la Casa Aby Dental, para que todos ustedes puedan tener acceso a estas situaciones y puedan manejarlo de una manera oportuna, y pues podamos analizar qué tipo de terapéutica, podamos ver qué condiciones, y hoy tenemos medias becas para las personas que nos escuchan en Perio MX, mandándonos un inbox, ya sea al inbox de Facebook de Perio MX, o al inbox del doctor Carlos Montiagudo, periodontos y implantología, y bueno, pues mandan que quieren estar en este curso, y pues, y que escuchar en Perio MX acerca de la media beca, y con todo gusto, tenemos muy pocas medias becas, pero bueno, las personas interesadas, pues bienvenidos. Y empezamos con nuestro programa, tenemos hoy un programa bastante nutrido, y quiero presentar a una colega, que voy a pedir que pase aquí con nosotros al panel, la maestra Lorena Contreras. Hola, ¿cómo estás? Hola. Pues aquí estamos en vivo y en directo, vamos a proceder a su tema, y bueno, pues antes de abrir la presentación, que seguro están viendo ahorita el manejo, mi manejo que estamos haciendo aquí a nivel multimedia, quiero presentarles directamente a la doctora Lorena Contreras Álvarez, que, pues es coautora, y es autora, más bien, o es autora del libro Periodontología y Plantología, pero es coautora de varios capítulos, estás en dos capítulos, ¿no? En dos capítulos. Entonces, en dos capítulos, nos va a platicar la doctora Lorena, en la que abre su presentación, y bueno, pues para mí, me tiene muy contento de tenerla aquí, porque es una gran colega, es compañera académica del Departamento de Periodoncia, ahí en la Facultad de Ontología en la UNAM, a nivel de pregrado, es profesora de la alta especialidad en implantología, ¿verdad? No me estoy equivocando, ahí en el posgrado, y bueno, pues ya está su presentación aquí con nosotros, Lorena, pues bueno, te vuelvo a saludar, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, un placer de estar aquí con ustedes, sé que muchos de mis compañeros, colegas que participamos en este proyecto de libro ya han venido, entonces, pues... No podías faltar, ¿eh? Sí, a veces que no, un placer. Y como decías tú, es un proyecto, fue un proyecto muy interesante, y a mí lo que me llamó mucho la atención, y me gustó, y creo que se logró un excelente producto, la combinación que hubo entre personas que tienen mucha experiencia, docentes de más de 25 años, ¡Wow, sí! Y que obvio, junto con un grupo de docentes más jóvenes en esta área, como de 3 años, 5 años, lógicamente se logra hacer este libro, que es muy interesante, obvio han venido varias personas a platicar de él, y ver las características particulares que tienen, pero otra de las cosas que a mí también me llama mucho la atención, y tú que sé que estás muy metido en lo de la tecnología, lo que es TIC-TAC y TACO, lo que es en la universidad, ¿cómo este libro le permite una herramienta muy útil al estudiante de odontología para ir estudiando periodosia hasta en el metro? Sí, claro, pues es muy portable el acceso, mira, ya tenemos bastantes conectados y tontonautas, la doctora Lorena Contreras va a darnos su conferencia, ya tenemos más de 100 asistentes conectados, dejamos también la posibilidad de que le pregunten a la doctora, la verdad es que es riquísimo su acervo, es una doctora joven, las personas que la van a ver en YouTube, se van a dar cuenta que es una persona muy joven, Lore, no eres del DF, ¿verdad? ¿De dónde eres? No eres de la Ciudad de México. Originariamente soy de Michoacán, mi licenciatura la hice en la Universidad Nicolaita. Saludos allá a Michoacán. A Michoacán, exactamente. Y después nos vinimos a hacer la especialidad en periodoncia implantología, soy la segunda generación, y después inmediatamente nos vamos a la, lo que sería el diplomado y actualmente la alta especialización en implantología. Qué maravilla, y vamos a hacer un pequeño espacio para platicar de esto, porque es importante. Lore perteneció a la segunda generación de periodoncia, de la especialidad periodoncia implantología, porque antes era solo periodoncia. Exactamente. Y o sea que te tocó estudiar tres años periodoncia, lo que actualmente es el programa que tenemos en la Facultad de Ontología de la UNAM, aquí en México, en la Ciudad de México. Y ahora eres docente de una alta especialización. ¿Cómo es eso? La alta especialización, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se mueve? Porque hay gente que nos pregunta que quiere estudiar implantología, pero ¿cuáles son los pasos para llegar a una alta especialización en implantología? Ok. Actualmente se divide mucho lo que es periodoncia implantología, que desgraciadamente creemos, hemos tenido la oportunidad de estar en conferencias con el profeo Mariano Sanz, que fue una de las personas que aportó también en el libro, en el prólogo, y él lo dice muy certeramente. La periodoncia no se puede separar de la implantología. La implantología es parte de la terapia que hace la periodoncia, pero desgraciadamente los programas que tenemos educativos con respecto a la periodoncia no están incluyendo lo que es al 100% la formación de la implantología. A pesar de ser programas de dos años en otras instituciones, ya empiezan a meter mucho lo que es implantología, pero no llegan a tener su formación al 100%. Ok. Entonces, la alta especialización, el diploma... Bueno, antiguamente era un diplomado, yo soy la última generación de ese diplomado, y se hace lo que es la especialización, se podría decir programa de alta especialización. ¿Dirigido a quién? Ha dirigido a periodoncistas, obvio personas que ya están tituladas. Ok. También está dirigido a cirujanos maxilofaciales, protesistas. Súper. Ahorita con los nuevos programas de restauradora, por decir que es una combinación endoperio-prótesis, también está dirigido a ellos, y protesis maxilofaciales. Son los alumnos que pueden tener la posibilidad de entrar a este programa y lograr una cédula profesional que avale sus conocimientos en implantología. Actualmente existe el programa, estaba dividido que el cirujano operaba, nada más, y el protesista rehabilitaba. No se pueden hacer las cosas aisladas, era un equipo en conjunto, tanto un profesor quirúrgico, un profesor protésico, y igual alumnos. Actualmente no. El alumno agarra un tran de tratamiento y hace todo. Todo es que, si yo como periodoncista no me gusta realizar encerados, no me gusta hacer prótesis, pues entonces no es un programa que está dirigido a mí, porque tengo que hacer toda esa parte. Pero es una necesidad, porque para ser implantólogo necesitas saber de rehabilitación, necesitas realmente conocer este tipo de cosas. Y te interrumpo porque realmente tú como autora, también junto con las doctoras que están viendo en pantalla, la maestra Cabrera Coria, la especialista González Estrella y la especialista Soria Pérez, escribiste este capítulo de implantología que se incluye en nuestro libro y que es sumamente importante porque obviamente tú estando en ese departamento, en esa alta especialización y siendo docente, pues qué mejor que nos puedas compartir esto. Y por eso el tema de implantología para todos de práctica general. Pues Lore, pues te dejo los controles. Gracias por estar aquí con nosotros en Inteligencia Dental. Este es tu público. Bienvenida y pues adelante. Muchas gracias. Bueno, dentro de los capítulos que nosotros participamos está el de la introducción a la implantología y este es el capítulo 23. Y algo muy interesante de este capítulo y hay que resaltarlo es que son cuestiones de definiciones básicas o términos básicos introduciendo a lo que es la implantología. Aquí se nota o vemos una vía de oportunidades en seguir produciendo parte, nuevas ediciones de este libro porque definitivamente un capítulo que abarque implantología definitivamente no es nada. Entonces es una pequeña introducción de lo que es como vemos aquí en la pantalla la definición de lo que es la implantología que podemos decir que es una rama de la odontología que se encarga de la colocación de los implantes o sus integrados para sustituir los dientes perdidos tanto en los maxilares como en la mandíbula. También podemos encontrar otras definiciones como que es el arte y la ciencia encargada del diagnóstico, tratamiento y manejo que presentan estos implantes dentales. Ok, también es sumamente importante poder definir lo que son los implantes dentales. Los implantes dentales son, es un material aloplástico insertado quirúrgicamente en un reborde óseo residual. También se le puede decir que es un dispositivo designado para ser insertado quirúrgicamente dentro del cuerpo. no podemos hablar de definiciones si no definimos lo que es la oseointegración. Todos tenemos el conocimiento que los implantes surgen con el doctor Braneman en los años de los 50 y es el que acuña lo que es el término de oseointegración que se define como la conexión íntima, directa y funcional entre el tejido óseo vivo y la superficie de un implante dental a nivel microscópico. Y estos son sometidos a cargas. También a esta oseointegración la llegamos a conocer como fusionósea o anquilosis. Los implantes dentales. ¿Cómo está constituido un implante dental? El implante dental es lo que va en contacto con el hueso y lo que hace la integración y se divide en tres grandes partes. Lo que son sus plataformas, su cuerpo y su ápice. Dentro de lo que son las plataformas tenemos dos grandes grupos. Las conexiones externas que son las que antiguamente se utilizaban más y la conexión interna. Hoy sabemos que la forma de la plataforma es vital para no perder la cresta ósea alrededor de un implante. Antiguamente se tenía como parámetro de éxito el hecho de que se perdiera un milímetro a dos milímetros de la cresta ósea en el primer año de colocar un implante. Actualmente con las conexiones internas como los conos morse sabemos que esto puede ser eliminado al cien por ciento. Entonces la implantología ha tenido mucha evolución, momentos de transición y hay que estar muy al pendiente. Definitivamente lo comento con muchos de mis compañeros hablando de las conexiones, superficies, formas. Hay muchos mitos todavía en la implantología, muchos paradigmas que resolver. Nos podemos ir a la literatura y encontrar revisiones sistemáticas que nos avalan alguna información y que encontramos esa información o otra literatura que nos pueda avalar totalmente lo contrario. Entonces tenemos que tener una visión muy clara de lo que queremos para poder llevar a cabo una implantología de calidad. Una de las imágenes que veamos aquí en medio es lo de las superficies de los implantes. Antiguamente los implantes tenían superficies maquinadas. actualmente sabemos que las superficies de los implantes son tratadas para lograr más área de contacto con el hueso y por ende una mejor integración del mismo. Hablar de cada uno de estos temas nos llevaría como tú lo sabes Carlos, yo creo que por cada uno de esos temas un libro. Exactamente. Y era lo que decíamos, tenemos mucha oportunidad todavía en este libro para desarrollar lo que es implantología. Definitivamente es introducción porque como lo van a ver durante la presentación, hay muchos elementos que se pueden ir tocando. Sí, claro. Ok. Los implantes los podemos colocar de dos fases y para esto en lo que es su plataforma nosotros podemos colocar lo que es una tapa. Esa tapa permite que nuestro implante quede sumergido, o sea, debajo de la encía y después de la integración del implante que es importante mencionar que esa integración en mandíbula se habla que es aproximadamente de cuatro meses, el maxilar es más tardado, es de seis meses. Obvio, esto es por la constitución ósea que tenemos en las zonas. Llegamos en ese momento de los tiempos de ociointegración, abrimos un colgajo y tenemos que utilizar con lo que son los tornillos de cierre, que es la segunda imagen que vemos y estos tornillos de cierre tienen una finalidad, perfilar la encía alrededor y esto nos hace que nuestra prótesis simule que emerge de la encía o genera los perfiles de emergencia. Son sumamente importantes poderlos realizar de una forma adecuada y más si estamos hablando de zonas estéticas. Tenemos dos tipos de pilares protésicos. Se divide en estos dos grupos que son los atornillados y cementados. En la actualidad la tendencia es utilizar pilares protésicos atornillados. Esto nos permite la ventaja de poder dar el mantenimiento de las prótesis sobre los implantes y poder quitar la prótesis y poder dar un adecuado mantenimiento ya si tenemos alguna complicación alrededor de nuestro implante o tuvimos una fractura en la cerámica en la cantidad de situaciones que se podrían presentar. Ok. Dentro de los auxiliares diagnósticos tenemos en la implantología lo más básico que debemos realizar pues lógicamente son nuestras radiografías periapicales que nos dan una imagen uno a uno. La panorámica no puede ser eximida en el diagnóstico debido a que nos ayuda a identificar estructuras anatómicas importantes como podemos ver en esta panorámica el dentario el seno maxilar o determinar por medio de ella el diagnóstico pronóstico y el plan de tratamiento de los pacientes como podemos ver este es un paciente que presentaba una perióditis crónica generalizada severa el pronóstico de sus dientes era desfavorable era un paciente que se iba a quedar totalmente dentro y ahí viene todas las alternativas que nos ofrece la implantología desde colocar prótesis implantómicos soportadas por medio de dos tres cuatro implantes en las arcadas o colocar de seis a ocho implantes en las arcadas y poder colocar prótesis fija que el paciente no tiene que remover en su casa solamente en cuestiones de mantenimiento el especialista es el que retira esas prótesis pero definitivamente como lo comentamos con el doctor Carlos cuando empezamos la implantología es una solución protésica nosotros no podemos hablar de implantes dentales si no sabemos cómo vamos a rehabilitar a nuestro paciente y para saber el plan de tratamiento tenemos que hacer uso de los modelos de estudio y encerados diagnósticos para ver la posición idónea donde se debe colocar el implante y poder determinar si tengo el hueso adecuado para colocarlo y si no lo tengo qué alternativas de aumento de reborde puedo ofrecer para lograrlo o saber que no lo voy a lograr y poder dar una alternativa del plan de tratamiento al paciente dentro de los auxiliares diagnósticos una herramienta que cada día se hace más útil o más utilizada por los costos que se han abaratado es la tomografía axial computarizada esta nos dice el hueso que tiene nuestro paciente la calidad y la densidad ósea y nos puede determinar dónde es la posición idónea de nuestros implantes por medio de la sobreposición de nuestros encerados diagnósticos en estas tomografías y podemos determinar a lo mejor si tengo hueso para anclar mi implante pero no corresponde la dirección del anclaje del implante a la dirección de la salida de la chimenea donde voy a atornillarme mi prótesis entonces tengo que tomar decisiones de si voy a colocarlo o voy a hacer un aumento de reborde la esteritografía es después de la tomografía nos surge una esteritografía que es la imagen que vemos en blanco y estas esteritografías son sumamente útiles para hacer las guías quirúrgicas restrictivas como podemos ver estas guías quirúrgicas restrictivas se colocan pueden ser a nivel gingival u óseo como vemos la imagen aquí nos ayuda a que nosotros cuando estamos haciendo nuestra cirugía no tengamos problemas en el paralelismo de nuestros implantes que se coloquen exactamente donde los requiere el protesista para ser rehabilitados de una forma idónea existe una clasificación de los factores de riesgo que puede presentar un paciente para tener una periplantitis o la pérdida o fracaso de los implantes estas se dividen en factores locales sistémicos y conductuales es muy importante determinar estos factores de riesgo no más cuando están colocados los implantes para decir voy a perder el implante ya que lo coloque de hecho lo idóneo es el análisis previo de colocar los implantes de todos estos elementos en las cuestiones locales me gustaría resaltar que lógicamente si yo tengo infecciones en boca y quiero colocar implantes las bacterias de esas infecciones ya sean de tipo periodontal endodónsico o de otra situación me pueden contaminar mis implantes y al contaminar mis implantes puedo tener la ausencia de la ociointegración una fibrointegración o la pérdida del implante por una periimplantitis los implantes como bien sabemos es la sustitución de un diente perdido pero así como se lo ofrecemos a nuestros pacientes la sustitución de este diente de este diente perdido por un implante no determina que este implante no le van a atacar las bacterias y que de por vida va a estar en boca del paciente es importante hacerle saber a los pacientes que así como perdieron sus dientes naturales pueden perder los implantes por infecciones entonces por eso la importancia de destacar que la boca debe estar ausente de infecciones en el momento de colocar los implantes en el momento que ya tenemos los implantes en boca y en el mantenimiento porque en cualquier momento se pueden ver afectados los hábitos para funcionales también son cuestiones muy importantes que debemos de ver porque si tenemos sobrecargas en las restauraciones que realizamos tenemos pérdida de hueso al perder hueso alrededor de un implante empezamos a tener profundidad al sondeo al tener profundidad al sondeo tengo bacterias y esto es un círculo y empieza a avanzar y puedo perder mi implante la calidad ósea dentro de los factores locales es sumamente importante sabemos que existen cuatro tipos de huesos se nos comenta en la literatura que el hueso más idóneo para colocar implantes es el hueso tipo 2 y tipo 3 que es una combinación de hueso cortical y esponjoso pero también sabemos que existen técnicas de compactación del hueso para el hueso tipo 4 que es un hueso muy esponjoso y que también nos puede dar después de hacer la técnica una excelente calidad ósea dentro de los factores locales es lo que yo les quisiera mencionar de lo sistémico lógicamente si tenemos enfermedades como la diabetes osteoporosis si estamos tomando medicamentos como ya lo sabemos bifosfonatos que nos pueden causar osteonicrosis o tenemos radioterapia quimioterapia reciente también nos puede provocar ese problema entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuestión de la edad del paciente debemos de saber que los implantes no están contraindicados en edades adultas de los pacientes lo que estaría contraindicado es que el paciente no pudiera tener una higiene adecuada o no entendiera lo que es el tratamiento en cuestión de cuando los pacientes son jóvenes no podemos colocar implantes mientras el paciente no ha terminado su desarrollo entonces en las mujeres a partir de los 15 años viendo su desarrollo posiblemente podamos colocar implantes y en los hombres a partir de los 21 años es lo que nos reporta la literatura pero cada caso es particular y se tendría que analizar dentro de las conductuales tenemos un factor muy importante que a mí sí me gustaría destacar que son las expectativas del paciente si tú vas a colocar un implante en zona estética y las expectativas del paciente son muy altas y ya perdió tejidos alrededor de ese diente o sea tejidos periodontales hueso y encía a lo mejor no vas a lograr volverle a colocar un diente que se vea idéntico al diente de al lado porque ya perdiste las papilas y a lo mejor no va a quedar satisfecho el paciente con ese implante independientemente de que el implante esté ocio integrado y esté rehabilitado si el paciente no está contento con el tratamiento se le considera como un fracaso entonces es sumamente importante esto y sabemos que el sector anterior en la colocación de implantes es muy complejo y requiere habilidades de la persona que lo realiza las razones posibles por las cuales podemos tener el fracaso de los implantes es un poquito reiterativa esta diapositiva porque es importante que lo denominemos son causas mecánicas o sea como estoy colocando mi prótesis contra que está mi prótesis que biomecánicamente esté estable mi implante que no tenga fuerzas tan genciales que me puedan producir pérdida de hueso alrededor de mi implante biológicas sabemos que son bacterianas o sistémicas y cualquier causa que me pueda provocar una periodontitis por ende alrededor de un implante perimplantitis es un factor de riesgo la valoración de estos riesgos va en diferentes etapas como lo habíamos mencionado antes de colocar los implantes durante la colocación de los implantes aquí nos referimos cuando estamos colocando si regeneramos alrededor de ese implante porque no teníamos el volumenoso adecuado en la fase de mantenimiento de los implantes esta fase es muy importante hacerse la saber al paciente debido a que si él no es consciente que al colocar un implante debe tener mantenimiento cada seis meses cada año depende de la terminación de las características clínicas muy particulares de ese paciente el paciente puede perder los implantes y también después de considerar que un implante está fracasado el factor de riesgo es tener que quitarlo en el momento en que nosotros sabemos que ya tiene una perimplantitis y estamos perdiendo tejidos alrededor del implante porque si no actuamos de una manera oportuna podemos seguir perdiendo tejidos importantes que nos puedan complicar la futura colocación de un implante ahora dentro de las condiciones locales tenemos absolutas y relativas yo no puedo colocar un implante absolutamente con una contraindicación absoluta si yo tengo infecciones y ya lo habíamos practicado sea a nivel periodontal endodónsico o de cualquier tipo en la cavidad dorada dentro de las contraindicaciones relativas pues hablábamos de la calidad ósea y cantidad ósea son relativas porque pongo el ejemplo cantidad ósea a lo mejor no tengo las dimensiones idóneas en sentido horizontal puedo hacer un aumento de reborde o en el momento de la colocación del implante hacer una regeneración si solo tengo algunas cuerdas expuestas y por eso es una contraindicación relativa porque yo lo puedo solucionar pero también hay consideraciones tan importantes como la distancia interoclusal que debemos de tener entre las arcadas la dinámica mandibular la posición del implante que voy a colocar en la arcada el estado de la arcada antagonista si tengo dientes naturales o tengo un removible o voy a tener implantes todo eso nos determina y pues algo también muy importante son las parafunciones todo esto nos lleva a una introducción que nos dice ok tengo muchos elementos que dominar para poder colocar implantes les comento hay algunas universidades en el mundo que a nivel licenciatura ya están colocando implante los alumnos estos implantes lógicamente son en casos idóneos no casos complejos con la finalidad de que al paciente siempre se le dé la alternativa en el momento en que va a perder un diente la posibilidad de restituirlo por medio de un implante es la obligación de todo dentista dar esta alternativa al paciente y esto nos lleva a esta imagen que tenemos de fondo de diapositiva si yo no tengo los elementos idóneos y no hago los diagnósticos adecuados no utilizo mis auxiliares diagnósticos no sé cómo voy a restaurar a mi paciente puedo tener estas imágenes obvio implantes en malas posiciones como la primera imagen o que se pueden proyectar a cavidades importantes como el seno maxilar o la segunda imagen donde tengo múltiples implantes colocados donde ya tengo pérdida de la cresta ósea alrededor de ellos y tú no visualizas cómo van a restaurar ese paciente puede ser una prótesis híbrida sí tal vez pero está perdiendo mucho hueso y a lo mejor para eso no necesitaba nuevos implantes el paciente son gastos que le estás haciendo que él realice y en realidad a lo mejor no es viable no son las mejores alternativas entonces todo tiene que ir bajo un plan de tratamiento protésico ok quiero empezar con este caso que es de los más sencillos que podemos tener en el día a día de nuestra práctica odontológica llega un paciente con una fractura y una lesión periapical y como lo habíamos contemplado una de las contraindicaciones absolutas es tener una infección alrededor de un sitio que yo voy a colocar un implante entonces se determina hacer la extracción de ese diente como lo estamos viendo se curetea nuestro albiolo se coloca un material injerto este tema igual es muy amplio la preservación de reborde albiolar podemos utilizar infinidad de materiales de injerto y alternativas depende de las características de nuestro albiolo y en el momento en que yo quiero colocar los implantes un ejemplo de esto sería si yo quiero colocar un implante después de una extracción lo antes posible lo que yo debo de utilizar de material de injerto es un albiolo ¿qué finalidad tiene este injerto? es un recambio o su más rápido la formación del hueso en menor tiempo esto se logra en cuatro meses esto es por las características que tiene un albiolo un albiolo es osteoinductor y osteoconductor entonces el recambio es más rápido al ser osteoinductor pero si yo sé que mi paciente a lo mejor no tiene las posibilidades de colocarse el implante rápido y si no lo coloco en los tiempos idóneos empiece a reabsorber el hueso acuérdense que si cuando nosotros hacemos una extracción y no hacemos una preservación del reborde en los primeros 12 meses tenemos una pérdida del reborde albiolar de 5 a 7 milímetros vitales para la colocación idónea de los implantes entonces es sumamente importante determinar que material de injerto vamos a colocar dependiendo de los tiempos que nuestro paciente tiene la posibilidad de colocarse los implantes en este caso estamos viendo una técnica donde se coloca nada más un colaplu que nos ayuda a evitar la expulsión del material de injerto dentro de nuestro albiolo se determina esta técnica debido a que el albiolo estaba íntegro tengo mis paredes y por ende es un albiolo que tiene alto potencial de regeneración ósea si no tuviera las paredes vestibulares palatinas o ausencia de paredes a lo mejor tengamos la necesidad de utilizar una membrana de colágena que nos ayude a hacer una regeneración ósea guiada ok en este caso se había utilizado un gen injerto porque el paciente tardó más de un año en colocarse el implante vemos cómo se preservó el reborde en la segunda imagen superior izquierda radiográficamente vemos el llenado óseo y empezamos a levantar un colgajo de espesor total que nos permita llegar a nuestro reborde óseo tenemos una guía permisiva si ustedes la observan aquí esta guía permisiva lógicamente no tiene un tubo que nos guíe el fresado pero si no se orienta en qué posición mesiodistalmente tengo que colocar mi implante tengo una fresa lanza que empieza a ser nuestro fresado y después un fin de paralelismo que me va orientando el paralelismo del fresado de mi lecho quirúrgico con respecto a los dientes adyacentes y estructuras anatómicas importantes aquí si se fijan tengo el piso del seno maxilar muy cerca por lo que se determina hacer una elevación del piso del seno maxilar por una técnica transcrestal esto es por medio de los osteotomos fue introducido en la literatura por el doctor Somers esta técnica ayuda a que vayamos haciendo nuestro lecho quirúrgico pero a la vez elevando el piso del seno maxilar por medio de injertos óseos para poder colocar nuestro implante como vemos en estas imágenes en la radiografía vemos el antes durante lo que se fue la preservación y después de colocado el implante y rehabilitado como vemos que pasamos esa línea de piso del seno maxilar y pudimos hacer la elevación adecuada para colocar un implante de las dimensiones ideales y la restauración de ese paciente aquí tenemos otro caso este primer molar superior definitivamente pues está perdido tiene una reabsorción interna y pues el diagnóstico es desfavorable se empieza a hacer el análisis vemos que el diente está destruido que no tengo el antagonista entonces se hace la extracción aquí en estos casos nosotros podríamos hacer la extracción y colocación inmediata del implante deberíamos de tener las características idóneas óseas para poder lograr la estabilidad primaria del implante por lo regular nos anclamos apicalmente pero aquí la situación era que teníamos muy cerca el piso de seno maxilar entonces tampoco podíamos anclarnos apicalmente aunque tenía un septum interradicular idóneo para empezar de fresado y poder colocar el implante entonces se decide hacer la extracción y nuevamente el mismo protocolo una preservación de alveolo y en la imagen radiográfica inferior estamos viendo la planeación por medio de unas guías quirúrgicas restrictivas estos son los tubos guía que tenemos que nos va a orientar la ubicación idónea del implante correspondiente a la ubicación ideal de nuestra restauración en este caso como habíamos dicho estábamos cerca del piso de seno maxilar también entonces se determina hacer una técnica de elevación del piso de seno maxilar con unos instrumentos un poco diferentes ya no son osteotomos una de las ventajas que podemos ver con esta técnica de osteotomos es que se tiene que utilizar un percutor literalmente un martillo entonces cuando nosotros estamos haciendo la técnica para el paciente es muy incomún existen diferentes alternativas en la actualidad que por medios de motor o esta técnica podemos hacer la elevación sin necesidad de utilizar un percutor aquí la finalidad es elevar el piso de seno maxilar lo que vemos como un instrumento que tiene una rosca que tiene la parte blanca y verde nosotros llegamos a la frontera del piso maxilar a un milímetro y con nuestro presado hasta la fresa 2 y metemos este instrumento empezamos a girar la parte verde y en el momento que desprende el piso de seno maxilar deja de girar esto nos ayuda a proteger a que no desgarremos la membrana del piso y con los instrumentos que vemos en la parte inferior del lado derecho nosotros empezamos hasta la elevación del piso de seno maxilar tenemos nuestras curetas de elevación plásticas este instrumento es desechable es la única desventaja que yo lo veo en la actualidad tenemos instrumentos que no son desechables que son del motor y que nos ayuda a evitar la percusión aquí está como se colocó el implante con la elevación cuando nosotros hacemos una elevación como lo mencioné anteriormente tenemos que utilizar injertos osos para hacer esa elevación del piso de seno maxilar y vemos como quedó colocado el implante la elevación que se logró que fue alrededor de 3-4 milímetros y la restauración se ve ya en esa radiografía donde tenemos un buen asentamiento nos vamos a ir al antes y después de este caso donde vemos que se colocó en una posición idónea el implante se restauró y que en la arcada inferior también se colocó un implante y esa zona quedó en mejores condiciones aquí vamos a empezar a ver uno de los casos que vienen en el libro que es un caso desde mi punto de vista muy interesante el paciente tenía altas demandas estéticas era un paciente relativamente joven que no tenía antecedentes heredocamiliares ni personales patológicos esta diapositiva me hace la descripción de lo que es nuestro diagnóstico y plan de tratamiento me gustaría explicarla en estas imágenes vemos la línea de la sonrisa de la paciente en lo cual definitivamente vemos lo que ella nos expresa en el motivo de la consulta ese triángulo oscuro que a ella no le agrada pero en la imagen ocursal podemos ver que tenemos un defecto de reborde un defecto de reborde que no se nota tanto que es una clase 3 de Seiber porque tenemos colapso en sentido horizontal y apicocoronal no es tan notorio apicocoronal pero cuando vemos la imagen radiográfica vemos que si tenemos una pérdida en sentido apicocoronal aquí la discrepancia que se tiene en el plan de tratamiento de este caso clínico es que tenemos cercano al piso de seno maxilar también alrededor de unos 9 milímetros en una zona y sobre todo para hacer la técnica por vía transcrestal que son las que hemos estado analizando en los casos anteriores tenemos un septum un septum a nivel del piso de seno maxilar y es uno de los factores que nos puede producir el desgarramiento de la membrana sinusal y no permitirnos hacer la elevación del piso de seno maxilar por lo cual en este caso en particular se determina hacer elevación del piso de seno maxilar y aumento de reborda en sentido horizontal otra de las discusiones que había y que va muy relacionada con los auxiliares diagnósticos que nosotros tenemos y estuvimos comentando anteriormente es las distancias que existen para colocar los implantes en sentido mesiodistal aquí había una discusión si se colocaba dos implantes o un implante por la distancia que existía se habla de implantes de diámetro pequeño se tiene que tener en cuenta la distancia que existe entre implante implante que deben ser 3 milímetros diente implante 1 milímetro 1.5 de milímetro entonces se tienen que hacer las sumas de estas distancias para ver si se colocan dos implantes o uno en esta situación la distancia era de 13 milímetros y si hacemos las sumas definitivamente nos daba la posibilidad de colocar dos implantes pero estos implantes tenían características muy peculiares implantes de diámetro pequeño que estos son implantes recomendados cuando tenemos rebordes estrechos en sentido bucoligual y mesiodistalmente el problema y el riesgo de colocar estos implantes son biomecánicos y se nos indica que no pueden ser colocados a nivel de caninos y molares esta es la planeación que se hace con una imagen radiográfica para que ustedes se vean la planeación y aquí vamos a proyectar un pequeño pequeño video que nos habla de lo que es la técnica de la elevación de piso de seno maxilar que se realizó en este caso y el aumento del reborde que se hizo por medio de un injerto en bloque de mentón los materiales y método que se utilizó fue el piezo eléctrico se utilizó plasma rico en factores de crecimiento membranas de colágena una combinación de injertos como una hidroxiapatita absorbible y un al injerto la técnica consiste en hacer incisiones que nos permitan levantar un colgajo de espesor total haciendo liberatrices distales y liberando muy bien nuestro periósteo vamos a empezar a hacer las mediciones de la zona de la elevación de piso de seno maxilar tenemos 9 milímetros como lo comentamos el reborde residual estaba entre 3 y 5 milímetros empezamos a hacer la técnica de la elevación por medio de la ventana lateral que se hizo con el piezo eléctrico desprendimos esa ventana empezamos a elevar la membrana de piso de seno maxilar con nuestras curetas y tuvimos una perforación esto es relativamente común pero se resuelve por medio de una membrana de colágena mientras esta perforación no sea muy grande otro de los factores que nos ayuda es el injerto óseo mezclado con el plasma rico en factores de crecimiento que nos ayuda a que esté aglutinado y no se proyecte el seno maxilar ahora vamos a hablar de lo que es el aumento en sentido horizontal donde se abordó el mentón por medio de planos expusimos nuestro mentón tuvimos los márgenes de seguridad para no dañar el lápice de las raíces ni el nervio mentoniano se toma el bloque estos bloques se tienen que conformar quitando todo tipo de aristas para que no se pueda para que no pueda perforar nuestros tejidos blandos se fija con tornillos y en los espacios que quedan se tiene que colocar material de injerto que en este caso es la misma mezcla y sobre de él se coloca una membrana de colágena para que sea una regeneración ósea guiada el mentón se sutura por planos aquí estamos viendo la sutura del plano mucoso primero fue el muscular este es como se tiene la sutura de los dos sitios y esta es la cicatrización a los ocho días quince días bastante adecuada dos meses resultados a los seis meses este es el antes y este es el después y la elevación del piso de seno dependiendo la zona logramos un alrededor de quince a catorce milímetros es importante cuando nosotros hacemos una técnica de aumento de reborde de aumento de reborde de implantes estemos al pendiente aquí está el caso del aumento de reborde y empezamos a detectar una lesión periapical acordémonos de las infecciones que no nos ayudan a mantener nuestros injertos e implantes entonces se decidió hacer una apisectomía radisectomía perdón se elimina parte de la raíz ahorita vamos a ver el hueco que ya estaba haciendo la destrucción de esa infección más de quince milímetros entonces esto ya estaba afectando nuestra nuestra elevación y aumento de reborde se hizo una regeneración con un almijerto se colocó la sutura y nos esperamos el tiempo adecuado para la cicatrización nuevamente aquí vemos la cicatrización normal es un paciente que tenía adecuada cicatrización en algunos momentos tuvo una cicatrización de segunda intención pero mínima la verdad entonces ¿qué me arroja este video? me arroja que yo cuando estoy haciendo este tipo de tratamientos tengo que tener vigilancia de nuestro paciente se va a determinar depende de las condiciones clínicas del mismo si yo lo reviso cada mes cada dos meses cada tres meses y tengo que tomar elementos diagnósticos como radiografías para poder ver que todo esté en condiciones adecuadas y no tenga infecciones ahora vamos a hablar de la colocación de esos implantes de ese caso donde nosotros hicimos el aumento de reborde vemos los resultados lo mismo radiográficamente que logramos una adecuada elevación vamos a hacer la prueba de una guía restrictiva tenemos nuestros tubos guía vamos a hacer un análisis de la zona quirúrgica y vemos cómo tenemos un adecuado ancho sobre lo que es nuestra encía pero lo más importante es a nivel óseo hacemos nuestra técnica de anestesia perióstica levantamos un colgajo y hacemos incisiones que nos permitan levantar el colgajo de espesor total este tipo de procedimientos son a espesor total todos vemos cómo se logró la regeneración de la zona tenemos que eliminar esos tornillos y vamos a hacer una medición del antes y después de la zona del 24 teníamos antes alrededor de 2 milímetros y después logramos 6 milímetros en la zona del 25 tenía alrededor de 3 a 4 milímetros y después de nuestros procedimientos tenemos alrededor de 8 milímetros significa que nuestros aumentos de reborde valieron la pena y vamos a colocar implantes de 3.3 milímetros el protocolo de fresado de la casa comercial que en ese momento se decidió es este probamos ponemos nuestra guía quirúrgica empezamos con nuestra fresa lanza seguimos con el protocolo de fresado con fresas que van de menor a mayor diámetro en este caso estamos viendo la fresa número 2 vemos el paralelismo que tienen en fresado entre la colocación de los implantes es sumamente importante porque acuérdense que tenemos muy poco margen de error si me voy chueca no me van a quedar bien en este tipo de implantes se tiene que perfilar forzosamente para poderlos colocar es una característica que tiene esta casa comercial pide el perfilado la colocación de esos implantes como ya les había mencionado son implantes de 3.3 por 13 milímetros de longitud aquí estamos viendo la inserción del primer implante del segundo vemos el paralelismo que tienen entre sí obvio tuvo que ser muy precisa la colocación para lograr esas distancias entre implante implante diente implante los torques fueron buenos porque teníamos hueso 360 grados entonces se decide hacer una provisionalización en aquel momento por la doctora Martínez Yasmín y el doctor Alejandro Osorio que era el asesor del caso en aquel momento y vemos como estaban provisionales aquí estamos viendo que se está haciendo una técnica de palachi para preservar papillas en el momento de la colocación de los implantes para ver si se preservaban era difícil por las distancias que tenemos entre implante implante la verdad pero bueno la técnica se hizo se trató de mantener ese tejido tan importante que son las papilas que sabemos que es más difícil de lograr es la cicatrización a los 8 días ok vamos a ver nuestra siguiente diapositiva que son los resultados aquí tenemos el antes perdón como nos llegó el paciente inicialmente en la primera imagen superior izquierda después vemos colocados los implantes como se ve en la vista oclusal y con su provisionalización ahora vamos a verlo radiográficamente nuestro antes después de los aumentos de reborde y colocados los implantes algunas personas me podrán decir que actualmente se pueden colocar implantes de menor diámetro y evitar estas técnicas al menos la elevación del piso de seno maxilar definitivamente estas eran las alternativas que se tenían por lo regular colocábamos implantes de 13 milímetros cuando yo empezaba a estudiar a pesar de que el doctor dice que soy muy joven pero bueno ha habido esa transición en el inter que nosotros estamos ha cambiado los conceptos entonces si me dicen ahora el abordaje de este caso pues podría ser implantes de menor longitud claro ahora es importante que nosotros veamos el diagnóstico se nos dice que si yo tengo infecciones en el piso de seno maxilar o que tengo una sinusitis o un cuerpo extraño en el piso de seno maxilar yo no puedo hacer elevaciones del piso de seno maxilar pero con lo que es la esterotografía por medio de la tomografía ser computarizada en el departamento de implantología con uno de nuestros alumnos el doctor Ramiro que estuvo con nosotros hace como dos años dos años buenísimo el doctor se decidió hacer con Salvador Gómez Crespo esta guía para hacer la elevación del piso de seno maxilar pero en el momento de hacer la elevación eliminar ese pólito que estaba en el seno maxilar que lo podemos ver en esa imagen tomográfica donde estamos haciendo la medición eso es un pólito entonces si se fijan tenemos el ancho adecuado el problema es que teníamos ese pólito entonces se coloca la guía se fija y se con una jeringa se extrae lo que es el pólito por medio de la punción vemos el líquido que se obtuvo y se empieza a hacer la ventana por medio de la guía si se fijan en este caso es una fresa convencional no necesariamente tiene que ser con piezo eléctrico colocamos los materiales de injerto el doctor Ramiro era amante de lo que es un implasma rico en factores de crecimiento es el la mitúa de México así le llamamos al doctor y es el cierre lo interesante aquí es lo que se logró a pesar de tener ese pólito vean el aumento de reborde que tenemos inicialmente teníamos 3 milímetros después del aumento tuvimos en sentido vertical 16 milímetros lo que nos permitió hacer la colocación de un implante como teníamos un ancho y una altura adecuada nos permitió colocar el implante sin levantar colgar esto es el antes después de la elevación y después de colocado el implante las condiciones se ven idóneas y nos damos cuenta que esto pasa muy comúnmente y empezamos a aplicarlo en algunos otros casos y encontramos en el diplomado de tejidos preimplantares con la doctora Sanders otro caso muy similar en el cual ya se tomaron las fotos de la misma técnica en la misma situación si se fijan en la elevación del piso de seno por ventana lateral la colocación de los injertos se colocó una membrana de colágeno en la ventana y estos son los resultados esto es mi antes y esto es mi después también en este caso ya se colocó el implante sin ninguna complicación entonces vamos a la parte que viene introductoria de este capítulo de implantes es elementos diagnósticos y la utilización de ellos para realizar guías quirúrgicas que nos facilitan la vida en el momento de la colocación de los implantes tenemos casos muy complejos como por decir en esta situación de este caso clínico que les estamos mostrando donde tenemos hasta un canino retenido que no ayudaría a colocar los implantes y un diente también supernumerario en estos casos nosotros tenemos que definitivamente mejorar las condiciones clínicas del paciente tenemos mucha inflamación de los tejidos hacer las cirugías prudentes para poder dejar las condiciones idóneas si se fijan se hizo una fase 1 periodontal las condiciones de los tejidos ya están mejor y aquí esta imagen ya nos habla de los aumentos de reborde que se empezaron a hacer que los vamos a detectar un poquito más más adelante se hace el estudio tridimensional o la tomografía empezamos a ver la colocación idónea de los implantes vemos que no tenemos el hueso idóneo por lo cual se tienen que hacer aumentos de reborde no más en sentido vertical sino también horizontal es algo que tenemos que tomar muy muy en cuenta en este caso igual se hicieron las guías para la ventana ventana lateral creo que ahí está pero nos faltaba también el sentido horizontal entonces se implementó el aumento en sentido horizontal en este caso con mallas de titanio en las cuales se criba el hueso se coloca en nuestro material injerto la malla y una membrana de colágena sobre esto se deja cicatrizar y en la radiografía panorámica vemos el aumento de reborde que logramos en este caso y lo más interesante es que a través del tiempo nosotros ya después de la cicatrización idónea que son alrededor de 8 meses mandamos a hacer otra vez nuestra tomografía y planeamos nuestros implantes y vemos que tenemos el hueso idóneo para colocar en posición ideal los implantes con respecto a nuestro encerado diagnóstico vean la sobreposición que tenemos de nuestro hueso y el encerado diagnóstico en la imagen inferior izquierda y ahí son las posiciones ideales quitamos entramos nuevamente a operar al paciente quitamos esas esas mallas vemos los aumentos que logramos colocamos los implantes y si todavía tenemos que hacer un poco de regeneración alrededor de esos implantes sobre todo a nivel apical pero vean las condiciones idóneas de la colocación de los implantes por medio de estos diagnósticos certeros y la colocación de ellos donde se hizo la planeación protésica no donde había hueso esto es parte de lo que es su rehabilitación está todavía un poquito inconclusa en estas imágenes de comentar este caso es de posgrado de alta especialización han colaborado varios alumnos durante mi periodo de profesora entonces es un agradecimiento pues al departamento al doctor Mario que nos da la oportunidad un saludo a todos ellos a todos ellos exactamente y pues lógicamente siguen sigue abierta la posibilidad de que hay mucha información que tenemos que incluir o saber abordar de lo que son los implantes no implica que si yo soy un dentista de práctica general no pueda colocar un implante sé que existen muchos cursos actualmente para esto sí, sí lo puedes colocar pero tienes que estar capacitado y lo idóneo es hacer un buen diagnóstico y saber que si es algo complejo no lo puedes hacer tú y a lo mejor referirlo a la persona idónea esa sería mi recomendación perfecto pues muchísimas gracias a la doctora Lorena te mando muchos saludos la doctora Laura Anaíl Figueroa mil gracias por la conferencia gracias un poquito con problemas de audio no se preocupen lo solucionamos el doctor Abel García ¿cuáles son las contraindicaciones para colocar un implante? las contraindicaciones ok habíamos hablado de absolutas y relativas una contraindicación relativa es que no tenga las características óseas idóneas entonces yo tengo que generarlas que tenga infecciones bucales y tenga que solucionarlas una absoluta es por decir tener un paciente diabético descontrolado no puedo colocar implantes en ese paciente muy bien el doctor Eduardo Calderón hola buenos días en esta conferencia es recomendable colocar el implante cuando el órgano dentario se extrajo o se perdió o cuánto tiempo es recomendable esperar yo creo que está preguntando si es indicado post extracción o esperar ¿qué prefieres? el implante post extracción es un implante de nuestra práctica diaria y es muy viable y funciona mucho pero si se digan en el caso que yo les mostré no se hizo un implante post extracción porque teníamos infecciones si tú tienes distancias idóneas a apicales no tengo infecciones si tengo voy a hice mi extracción y apicalmente de mi extracción tengo huesos donde yo pueda anclar mi implante o tengo paredes palatinas mesios distales mientras el implante tenga un adecuado torque se puede colocar un implante post extracción nos pregunta la señora María de la Luz el programa anunciar el uso de consentimiento informado claro que si el doctor Nelson ya está preparándose para entrar con nosotros el problema es que tenemos una situación en cuanto al tiempo por tráfico etcétera pero si vamos a hablar de consentimiento informado ya en unos minutos más y este saludo buenos días excelente plática felicidades gracias Rocío un saludo yajaira gracias felicitaciones pues muchas felicitaciones saludos a Nicaragua nos escriben de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe de Latinoamérica y gracias a la doctora Lorena Contreras por estar aquí con nosotros en Perio MX Lore pues muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación y pues estamos para servirles y de antemano agradecer a toda la gente que hace parte de estos casos hoy parte de la universidad algunos casos son de cuando yo era estudiante de periodoncia mis profesores de periodoncia muchas gracias y otros pues son ya cuando estoy como profesora de posgrado entonces hay mucha gente colaborando detrás de esto es un gran esfuerzo de mucha gente y también agradecerles a nuestros pacientes porque también ellos a base ahorita que vamos a hablar de consentimiento informado pues también ellos tienen que ver con el consentimiento válidamente informado para que ellos pues presten este material para que pueda haber un avance científico y académico muchísimas gracias a todos y bueno seguimos aquí en Perio MX gracias Lore y bueno pues no se pierdan el periodontología implantología que ya está a la venta en todas las librerías académicas médicas etcétera y pueden comprarlo por la editorial médica panamericana esperen también nuestras próximas presentaciones porque todas nuestras presentaciones tendremos venta especial de libros y firma de libros y hoy pues estoy con un gran invitado este es el archivo verdad doctor perfecto un gran invitado fue mi maestro me lo encontré hace unos días haciendo yo un trámite porque pues obviamente yo soy maestro en ciencias yo estudié en el instituto politécnico nacional en la escuela superior de medicina y el doctor Nelson transformó un poquito mi vida o sea lo voy a decir ahorita que está aquí de frente porque luego dicen que soy medio barbero pero no es cierto es la verdad hay maestros que transforman la vida de uno como estudiante y uno nunca deja de ser estudiante y a veces le toca estar del lado del maestro y yo la verdad es que valoro mucho a aquellas personas este doctor que está aquí con nosotros yo valoro muchas personas que te dejan unas semillas en grada y yo me acuerdo que usted estaba cubriendo la clase de bioética cuando yo estaba estudiando la maestría en el hospital de rehabilitación un saludo al instituto nacional de rehabilitación a toda la gente que hace la maestría tanto de la universidad tanto de la UNAM como también del instituto politécnico nacional y el doctor Nelson me dio una clase de ética de bioética de cómo se daban las condiciones de experimentación ese consentimiento válidamente informado y bueno para mí es un gran deleite un placer tenerlo aquí conmigo doctor gracias doctor gracias a usted gracias por esta presentación bueno voy a comenzar claro los controles al doctor Nelson gracias voy a hablar sobre el consentimiento informado es un lugar común referirnos a las brutales crímenes cometidos en la segunda guerra mundial en los campos de concentración nazi en los campos de concentración se hicieron experimentaciones con sujetos humanos de unos niveles que ahora van ustedes a que les voy a compartirlos empezaría diciendo que estas prácticas fueron justificadas con un argumento con el argumento de vidas indignas de ser vividas con este argumento de vidas indignas de ser vividas estos criminales exterminaron poblaciones muy grandes exterminaron gitanos personas con problemas de discapacidad enfermos mentales los calificaron como tal vidas indignas de ser vividas yo le voy pasando si claro gracias es un es un lugar común decimos hablar de la brutalidad pero pocos estamos enterados de exactamente que hicieron voy a ir repasando algunas de las del tipo de experimentaciones que hicieron estos criminales con los presos en sus campos de concentración en Alemania y en otros lugares controlados por ellos experimentos con gemelos hicieron por ejemplo les inyectaban colorantes en los ojos para tratar de cambiarles el color de los ojos hicieron experimentos de una brutalidad como tratar de hacer unir dos personas con el mismo cuerpo para hacer mediante cirugía secciones los volvían a unir para ser dos personas unidas lo que aparece entre corchetes son los campos de concentración donde encontré la referencia se hicieron trasplantes de músculos trasplantes de huesos trasplantes de nervios todo esto se hizo sin anestesia se hacía como formas experimentales sin ninguna consideración ni conocimiento respecto al rechazo que puede haber en un trasplante lo usaban y todo esto tenía que ver con fines militares todo tenía este sentido se hicieron experimentos con como atender heridas en la cabeza y se les daban martillazos mecánicos en la cabeza para luego tratarlos de recuperar no recuperaban nada quizás seguramente gozaban con este nivel de crueldad hicieron cosas como esta congelación con humanos sometían a personas a piletas de agua las metían las sumergían en piletas de agua congelada y luego los sacaban de ahí para tratar de recuperarlos no recuperaban nada imagínense el nivel de dolor al que estaban expuestas estas personas se hicieron experimentos con malaria los infectaban con malaria y luego probaban métodos para recuperarlos de estas infecciones se hicieron experimentos con gas mostaza los exponían a gas mostaza y hacían todo esto si fue haciendo el registro de la historia natural en el caso de la malaria de la enfermedad o todo el proceso de seguimiento al gas mostaza a la exposición a gas mostaza se estaban descubriendo apenas las sulfamidas hicieron experimentos con sulfamidas y claro que para hacer experimentos con sulfamidas pues primero tenían que infectar a las personas estos son brutales experimentos con agua de mar estos criminales lo que hicieron fue dejar a las personas sin comer y solo les suministraban agua de mar la gente no tenía más alternativa que tomar agua de mar y luego hicieron vieron cuánto tiempo podían vivir las personas tomando solamente agua de mar y luego probaron técnicas para desalinizar el mar cosa que no lograron y bueno la gente fue sometida a estos experimentos de esterilización que se llamaron experimentos de esterilización compulsiva alrededor de 400 mil personas esterilizadas experimentos con tifus fiebre amarilla viruela cólera difteria a las que se les infectaba a los presos y después se hacía el registro de la historia natural de la enfermedad y se probaban algunos métodos para o algunos medicamentos pero la gente moría hicieron cosas de una brutalidad como los experimentos con veneno a la gente en los campos de concentración sin su conocimiento por supuesto se les daba veneno en el alimento y luego registraban qué pasaba después de consumirlo pero llegaron a niveles tales como infectar balas con veneno las envenenaban y luego les disparaban y si no morían del balazo me imagino pensaban morirían envenenadas hicieron experimentos con bombas incendiarias expusieron a la gente a estas quemaduras y luego probaban técnicas para contrarrestar las quemaduras no fueron los únicos criminales que hicieron y a los que debemos de señalar y no olvidar lo que se hizo desde antes de la segunda guerra mundial el ejército japonés invadió China invadió la población de Manchuria y van a crear una unidad por supuesto que con con el apoyo de Hirohito hicieron en Manchuria lo que se va a conocer como la unidad 731 para experimentación con sujetos humanos y estaban desarrollando armas bacteriológicas se hicieron cosas como estas vivisecciones sin anestesia para observar el desarrollo de las infecciones provocadas por los médicos investigadores japoneses digamosles así las vivisecciones son estos procesos en los que a las personas se les abre estando vivas y además todos estos procesos sin anestesia salían de hecho a la población de Manchuria y agarraban personas y las metían las envolvían luego en 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 alfombras y las llevaban a estas a la unidad 731 y ahí las sacaban se conocía que llegaban los maderos llegaba mucha gente muerta se hicieron experimentos la población los militares japoneses los médicos investigadores japoneses hicieron experimentación con civiles de congelación de personas para probar técnicas de descongelamiento igual que hicieron los nazis aquí Manchuria son lugares de muy bajas temperaturas hacían cosas como ponerles un brazo a la intemperie y luego ver si podían recuperarlo del congelamiento obviamente no lo lograban los dolores han de haber sido terribles hicieron midieron el efecto de las bombas ponían una bomba en el centro y alrededor de la bomba a distintas distancias ponían clavaban polines y ahí amarraban a las personas sin anestesia detonaban la bomba y luego registraban los efectos de la bomba a distintas distancias y probaban técnicas de recuperación hicieron cosas como diseminación de pulgas infectadas con peste bubónica su gran preocupación fue que se les morían las pulgas así que crearon bombas de cerámica para que no se les morían las pulgas y luego van a campo a registrar la cantidad de muertos que provocaban por esta vía contaminaron fuentes de agua para luego evaluar el campo de los efectos tóxicos de la contaminación estamos hablando de contaminación de fuentes de agua en la población civil de Manchuria y por si fuera poco y que no se olvide que fue el ejército japonés en la población china distribuyeron dulces contaminados con antrax entre los niños de eso estamos hablando estamos hablando de la brutalidad que hemos vivido como humanidad y que no debemos de volver a permitir y es importante que se siga diciendo en todos los foros y que se siga diciendo que una vez que fue derrotado el ejército japonés por el ejército norteamericano el gobierno de Estados Unidos intercambió la data que habían recogido estos investigadores japoneses y la cambiaron por inmunidad muchos de estos criminales se insertaron en las universidades norteamericanas como investigadores de eso hablamos de eso solo son algunos de los antecedentes que hablamos para entender de donde surge el consentimiento informado al final de la segunda guerra mundial en los juicios de Nuremberg van a ser juzgados 23 médicos y científicos nazis ya me he regresado a Alemania 23 médicos y científicos nazis y se va a construir este código que es una referencia primera referencia para establecer las condiciones en las que se puede realizar la investigación con sujetos humanos son 10 referentes 10 indicaciones no recomendaciones 10 indicaciones para que la investigación se pueda realizar en sujetos humanos y la primera voy a hablar de consentimiento informado solamente la primera es es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano esta es la primera indicación del código de Nuremberg que se va a ir perfeccionando la asociación médica mundial en 1964 en Finlandia va a crear la declaración de Helsinki que va a tener una serie de revisiones quizá como 8 la última es de Brasil de 2013 y en el artículo 22 establece la participación de personas competentes esto es interesante decir competencia equivale a hacer una evaluación de un sujeto que es capaz de tomar decisiones las decisiones para participar o no en un proceso de investigación requieren primero de la competencia segundo de la información suficiente y adecuada y de eso voy a hablar un poquito más adelante pero la competencia es una consideración muy importante para que las personas puedan otorgar su consentimiento válidamente informado nos dice Helsinki en su artículo 22 la participación de personas competentes en la investigación médica debe ser voluntaria aunque puede ser apropiado consultar familiares líderes de la comunidad ninguna persona competente debe de ser incluida en un estudio a menos que ella acepte libremente estamos en Helsinki solamente hablando de consentimiento informado así que ahora venimos a nuestro país en México miren México es un país muy interesante en cuanto a su legislación en cuanto a su legislación su rayo sí 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 porque el reglamento es el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud es muy brillante es un reglamento que incorpora pues es su obligación ya que estas estas normativas internacionales las suscribimos sí como país y estamos obligados se convierte en normativa nacional pero esa normativa internacional se se estructura en nuestro país a partir del artículo 4 constitucional que establece el derecho a la salud el derecho a la salud esto es importantísimo ahorita en Estados Unidos la competencia no no los Estados Unidos no lo tienen en España no existe en muchos países no existe de hecho pocos países conozco donde exista pero este derecho a la salud va a a este va a estructurar va a ser un un referente que estructure la reglamentación así que la la legislación mexicana en cuanto a la investigación con sujetos humanos es mucho superior pues a lo que nos vienen aquí a presentar como ah fue avalada por la FDA ah mire pero ellas no tienen derecho a la salud que cree y lo que se la investigación se hace en México se evalúa desde la reglamentación que se da en México voy a empezar por este capítulo por este artículo que para mí es el es el que abre de hecho es que es el que abre los aspectos éticos en la investigación en humanos el artículo 3 en toda investigación en que el ser humano sea sujeto de estudio deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección a sus derechos y bienestar sobre eso nada ni que es por el avance de la ciencia nada tenemos derechos y nuestros derechos nos protegen nos protegen en tanto por ejemplo en el caso del bienestar es un derecho el bienestar es un derecho que debe de estar vigilado por el Estado mexicano atrás de esto hay un millón de muertos es producto de la revolución mexicana el bienestar debe ser entendido en términos de que incluye la seguridad de la participación el respeto a la dignidad y el respeto a los derechos son condiciones porque no pueden estar sobre las que no se puede pasar voy a consentimiento informado mismo reglamento artículo 14 inciso 5 contará con el consentimiento informado del sujeto en que se realice la investigación o su representante legal en caso de incapacidad legal de aquel en términos dispuestos en este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables contará con el consentimiento informado del sujeto en que se realiza la investigación si no hay consentimiento no hay modificación en el año 2014 en febrero de 2014 hubo una modificación a este reglamento y se quitaron todas las excepciones ya nada va sin consentimiento informado y vamos a hablar un poco de esto porque hay ocasiones en que para realizar la investigación es difícil conseguir el consentimiento por ejemplo si se hace un estudio y retrospectivo con los expedientes cómo hacerlo o si se trabaja con tejidos y los sujetos ya no son contactados pero lo vamos a tratar un poco más adelante lo que sí que quede claro que las modificaciones del 2 establecen la obligación de consentimiento informado artículo 14 inciso décimo y esto para mí es el ejemplo claro de lo que significa el derecho a la salud fíjense será responsabilidad de la institución de atención a la salud en la que se realiza la investigación proporcionar atención médica al sujeto de investigación que sufra algún daño si estuviera relacionado directamente con la investigación vean el derecho a la salud en nuestro país se instrumenta mediante el sistema de cobertura son los hospitales de cobertura quienes son los responsables de velar por nuestra salud por eso los comités de ética que evalúan y que deben de evaluar los protocolos de investigación son los comités de ética de los hospitales de donde proceden los sujetos de investigación pero esto es magnífico porque la responsabilidad de la atención a la salud en caso de que haya efectos adversos de la investigación es del es del del hospital de cobertura sin demérito sin que sin que el investigador o el patrocinador o quien financie no cubra las indemnizaciones que legalmente correspondan pero ese es otro momento eso lo atiende la institución directamente con la farmacéutica por ejemplo mediante acuerdos mediante sistemas de cobertura esa es otra historia aquí lo primero y lo importante es que si hay eventos adversos el responsable es la institución de salud de cobertura eso no lo tienen otros países y esto es un gran logro para nuestra institución lo podría ir pasando el artículo 21 miren aquí sí me quise tomar presentárselos porque es importante que primero quiero decirles que este reglamento que acabo de mencionar reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud se baja gratuitamente se mete en internet lo ponen y sale y lo bajan no hay dificultad para acceder a esta información pero nos dice en su artículo 21 este reglamento para que el consentimiento informado se considere existente el sujeto de investigación ojo puede ser un niño o en su caso su representante legal debe de recibir una explicación clara y completa de los siguientes aspectos uno justificación y objetivos de la investigación y me dice alguna vez un investigador llevo muchos años muchos muchos realmente trabajando en comités de ética particular principalmente o casi en la mayoría de estudios en institutos nacionales de salud y me dice un investigador oiga pero los sujetos de investigación son personas que tienen un promedio de escolaridad de primero de secundaria como le voy a hablar de la justificación y objetivos pues mire le contesto ese es problema del investigador de hacerse entender no es el problema de los sujetos de investigación usted está obligado a presentar en el consentimiento una justificación y objetivos de la investigación cosas importantes el inciso 2 procedimientos que vayan a usarse su propósito incluyendo procedimientos experimentales que se van a realizar que quieren saber los sujetos de investigación pues que me van a hacer no pues que me puede pasar que sería el inciso 3 molestias y riesgos esperados si y por supuesto beneficios toda la la evaluación de los protocolos si se hace en base a lo que establece el artículo 13 si con un reconocimiento particular para los sujetos vulnerables a los que hay que hay dar seguimientos especiales si en base a una evaluación riesgos beneficios así que si no hay beneficios no procede si y ese beneficio de aumento al conocimiento de la humanidad miren eso ya no se lo cree nadie procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto muchos protocolos no llevan este inciso porque no es necesario porque no hay procedimientos alternativos evaluadores de comités de ética si podemos ser muy escrupulosos y por y por esta ausencia para dar un protocolo nuestro quehacer es apoyar la investigación pero que se realice conforme establece la legislación pero si no hay procedimientos alternativos pues no están y ya está garantías de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda eso siempre está presente eso siempre está presente en los en los en los consentimientos informados y bueno de eso no hay duda eso ya se ha normalizado miren en investigación ya se ha normalizado la la el consentimiento informado aunque todavía en la práctica no se lleva con la escrupulosidad que debe de llevarse libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento sin dejarse de participar en el estudio esto es muy interesante no en cualquier momento se puede dar el consentimiento mujeres embarazadas las mujeres embarazadas en el momento del trabajo de parto su consentimiento a participar en la investigación no es válido sin embargo en el trabajo de parto es válido que retiren su consentimiento vean que brillante lo que está en el fondo es el respeto a la autonomía el respeto al cuerpo el respeto a que en nuestro cuerpo nada más bien nadie ojalá fuera nada nadie puede acceder a nuestro cuerpo sin nuestra autorización eso es lo que está en el fondo del consentimiento informado lo dice magníficamente eh 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 ¿quién es? Baudelaire Baudelaire en sus pequeños poemas en prosa nos va a decir no concedo ni al príncipe ni al rey poder alguno sobre mi cuerpo sobre nuestro cuerpo nadie sin nuestra autorización listo la 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 octava recomendación no recomendación indicación la de seguridad de que entonces identificará al sujeto ¿sí? y se mantendrá la confidencialidad miren en investigación con material genético la 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 legislación establece que solo los investigadores solo pueden dar información de los resultados de investigación en genética al sujeto donde provienen la información genética ¿no? a nadie más ¿qué es lo que nos jugamos? fíjense nos jugamos que es un riesgo que significa en todos los estudios de genética y genómica este tipo de violaciones porque violan la confidencialidad y al violar la confidencialidad queda la posibilidad de que el material genético proporcionado por el sujeto se convierta en conocimiento general al convertirse en conocimiento general ¿sí? podría tener efectos futuros que pueden afectar a los seguros por ejemplo del sujeto al empleo a los a sus planes de reproducción puede ese material ser utilizado en letigios o procedimientos penales o puede ser resultado de demandas de paternidad o incluso de estigmatización puede ser resultado de ahí que es importantísimo el cuidado de la confidencialidad de la información de ahí que lo que se hace normalmente es utilizar códigos de identificación de los sujetos que se debe de asegurar que las muestras genéticas y los datos clínicos están en sitios bloqueados y los datos genómicos almacenados en servidores seguros y además establecer puntualmente por cuánto tiempo se va a mantener esa información generalmente es por tres años y exactamente quiénes son los que pueden tener acceso siempre tiene acceso el comité de ética en investigación que avala este protocolo y por orden judicial noveno el compromiso de proporcionar la información actualizada obtenida mire tuve un caso interesante donde un médico decidió suspender la investigación porque empezó a ver efectos adversos y dijo aunque no me gradué fue un alumno también de la maestría del mismo programa doctor y bueno nosotros dijimos hizo usted lo correcto su tesis y estaba terminándola y decidió pararla dijo no el Instituto Deportivo Internacional lo apoya lo hacemos como piloto y usted se gradúa y además con la pulcritud de haber detenido la investigación al observar efectos adversos y yo lo felicito de verdad eso es ética esto miren la ética tiene que ver con la estética la ética es una visión estética del mundo no hay ética sin estética dice Fernando Zapatel y lo dice con razón no hago no procedo de esta manera porque no tiene que ver conmigo porque Cricli nos diría porque yo no soy así nosotros no somos así dice en alguna ocasión no podemos aceptar participar por nosotros mismos en un procedimiento ilegal indebido incorrecto Fernando Zapatel estando preso en Carabanchel en la dictadura franquista está junto a otro preso político y este otro preso político le dice a Fernando Zapatel no me lo platicó Fernando Zapatel lo leí en su libro en un libro de ahorita me recuerdo su nombre no fue la ética para amados no no fue el libro ética con amor propio es bellísimo está narrando este este encuentro y le dice el otro preso político tú y yo estamos aquí por defender a estos que están aquí presos comunes y le dice le contesta Fernando Zapatel pues yo no sé por qué tú estás aquí lo que sí sé es que yo estoy aquí en congruencia con lo que creo esto tiene que ver conmigo la ética si no es una visión estética de la vida no lo es no es un acto práctico no es la aplicación de reglamentos si tiene que ver con la forma como entendemos la vida bueno disponibilidad de tratamiento médico y de indemnización a que legalmente tenga derecho he hablado de ello con la cobertura de la institución de salud si existen gastos adicionales estos deben ser absorbidos por el presupuesto del investigador y tiro por viaje creanme que muchos protocolos he evaluado citan a los sujetos de investigación fuera de sus horarios y días de consulta y hombre pues por lo menos que le den los viáticos de pasaje y alimentación claro y me contesta un investigador doctor pero es que este es un protocolo que ya va para conocir y ya no puedo modificarlo pues yo no sé qué va usted a hacer pero lo que no hay duda es que si lo cita fuera de sus horarios de consulta tendrán que pagarle alimentación y transportación los sujetos de investigación no tienen por qué apoyar con recursos a la investigación el consentimiento informado debe ser entendido como un documento que sea culturalmente apropiado y cuando digo culturalmente apropiado debe de estar en consideración del grupo social al que está dirigido hace algunos años dirigí una tesis de psiquiatría y la información que queríamos tener era cuáles eran los condicionamientos del entorno que hace que sea un grupo médico altamente consumidor de psicoactivos eso no está por demostrarse ni existe ni en lo que digo no existe ningún criterio valorativo son consumidores se acabó eso se ha estudiado pero qué disposiciones en el entorno y las disposiciones en el entorno que fuimos diseñando fue el acceso a los medicamentos el conocimiento de los medicamentos y un comportamiento no prejuiciado sobre el conocimiento basado en el conocimiento de los medicamentos el consentimiento informado estuvo plagado de de tecnicismos y de explicaciones muy pormenorizadas porque los sujetos de investigación eran psiquiatras y les he de compartir que este consentimiento diseñado así incentivó la participación en la investigación investigación en el hospital de la mujer promedio de escolaridad primero en secundaria pues no usar lenguaje técnico ¿sí? por eso es importante considerar el nivel de educación de los participantes en caso de poblaciones vulnerables buscar protección y eliminación de la coerción difícil la eliminación de la coerción reflexionar en cuanto a la relación de dependencia y creo que al público que me estoy dirigiendo le es importante esto reflexionar en cuanto a la relación de dependencia entre el paciente participante con su investigador sobre todo en los casos en que sea su médico mire hemos construido en nuestro país una relación con los médicos con nuestros médicos de un gran reconocimiento y agradecimiento y es fácil de entenderlo pues como no estar agradecido con alguien que le salvó la vida o le regresó la salud a nuestro hijo o a nosotros mismos ¿no? por eso los médicos y los maestros en las poblaciones son los que tienen más ahijados ¿no? los quieren para padrinos ¿no? es el reconocimiento social del que goza ¿no? pero esta relación se crea se crea una relación dispar ¿sí? en esta valoración que se tiene del médico y cuando el médico invita a su paciente en base a ese agradecimiento existe una relación de coerción no intencionada ¿eh? no intencionada recuerdo que hablando de esto en un hospital me decía una doctora si mi médico que me atendió le salvó la vida por un problema muy grave si mi médico que me atendió me solicita que participe de una investigación a ojos cerrados le digo que sí pero bueno eso pero existe reconozcamos que existe una coerción no intencionada y se puede cuidar ¿cómo? ¿cómo? esto lo aprendí en el Instituto Nacional de Perinatología y tiene una práctica que me parece adecuada se le invita se le dice al médico usted no puede invitar directamente a su paciente para que le conteste ahí en su consultorio le va a dar el consentimiento informado y un documento anexo con todos los pormenores e incluso tecnicismos que se requieren para que el fenómeno quede claro ella se lo lleva a su casa o él se lo lleva a su casa el paciente y lo consulta con las personas que considera con sus hijos con su esposo con el vecino que ya va en segundo de medicina lo consultará con quien quiera la decisión la tomó en su casa en un lugar seguro bajo la protección de las personas que están directamente interesados regresa con el consentimiento firmado o no y se puede instrumentar este bueno por cuestiones de tiempo lo voy a detener ahí y quiero dejar un espacio pues para las preguntas y ustedes lo consiguen Laura Anahid Figueroa saludos al doctor Nelson yo también soy egresada de la CICS muchísimas gracias a todos y es realidad este doctor nosotros trabajamos en la UNAM yo estudié en el Politécnico me gusta el concepto de salud pública que tenemos aquí que bien comentamos un momento y también educación pública hasta cierto modo con muchos bemoles pero doctor Nelson preguntarle si hacemos un protocolo de investigación y el producto que vamos a investigar no tiene laval de cofepris ¿es válido? el producto que van a investigar no, no es válido precisamente lo van a investigar porque no tiene laval de cofepris la única consideración que este reglamento que he citado permite utilizar fármacos medicamentos que no están registrados y no tienen laval de la Secretaría de Salud es en los casos en que en investigación farmacológica el dejar de administrar este medicamento que se está probando el dejar de administrarlo pone en riesgo de vida al paciente primero son pacientes en ese caso sí salvo esos casos no podemos utilizarlos pero existe una estructura que es y está en ese mismo reglamento de cómo se debe desarrollar la investigación farmacológica claro eso es donde se puede consultar bueno en este mismo en este mismo reglamento que les acabo del reglamento general de salud viene en el apartado de su investigación farmacológica pero mire quiero aprovechar la pregunta para acentuar la diferencia de nuestra legislación con la norteamericana sí en investigación farmacológica después de los de que se hizo la investigación preclínica la investigación con animales mínimamente con dos especies animales donde se probó la toxicidad después se va a probar sí en sujetos humanos la fase uno es investigación con sujetos humanos grupos pequeños hospitalizados de personas sanas hospitalizados quién está cuidando la seguridad por instituciones de salud que le corresponde claro personas sanas que estamos viendo efectos adversos sí ya lo probamos en animales fase dos voy rápido fase dos investigación con enfermos grupos pequeños hospitalizados nuevamente es el hospital la institución de salud de cobertura ya pasamos a la fase tres a grupos abiertos y la fase cuatro que ya es en terceros autorizados y vamos a aterrizarlo en el público que es odontológico porque estamos hablando de una situación donde se está debatiendo la vida y la muerte pero lo que bien decía un maestro que nos citaba que la diferencia entre el odontólogo y el médico es que pues el odontólogo pues es un diente sí y en el médico pues es la vida no aquí se amamos dientes a veces pero a veces sucede y digo esto porque a veces no se le da tanta tanta seriedad a la investigación odontológica a lo que voy si hacemos una extracción dental y yo le pongo le relleno lo que sea el alveolo donde se hizo el diente pero ese material no tiene permiso de cobertura es bioéticamente aceptado o no no solo no solo es éticamente incorrecto y ese éticamente correcto debe estar en los ojos de quien lo realiza sino que es ilegal o sea te pueden demandar por eso no es si por supuesto por supuesto porque hay pacientes que andan ya buscando por supuesto que si están en su derecho y es correcto si ellos enteran que no hay si ellos se enteran que lo denuncien porque es correcto que lo denuncien no pueden utilizar materiales que no tengan el aval de la Secretaría de Salud se acabó ¿cómo se consigue ese aval? pues se consigue mediante estos procedimientos que estoy ahorita mencionando ¿sí? pasan por por modelos animales y pasan por las fases que indiqué donde las la la el seguimiento de los eventos es por un hospital bueno y si te dice la 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 empresa está en trámite está en trámite no es legal no está legalizado qué bueno preguntar esto me estás me estás me estás proponiendo que haga una investigación para que esto pueda entrar al mercado ah bueno está bien bueno ya está bien ahí les va un ejemplo no sé cómo ando de tiempo bien tenemos unos dos minutos no entonces continúo sin ejemplos ah bueno vamos a a volver a invitar al doctor Nelson vienen de gente de Perú a ver García Rodríguez es correcto aquí en Perú también estamos está normal consentimiento informado en la ley general de salud qué bueno saludos a Perú saludos a Nicaragua a la gente que no está con respecto a los experimentos en animales hay normativa que avala las asociaciones con fines de investigación en animales si hay normativa no sé es una norma como yo trabajo con sujetos humanos no me la sé de memoria pero si hay una normativa hay una norma ahorita en este en la Comisión Nacional de Bioética está viendo que ya se regule desde allá los cicuales se llaman cicuales si son los son estas estas comités que evalúan la investigación con animales tanto para la docencia como la investigación en la Escuela Superior de Medicina tenemos un cicual y todos los alumnos que trabajan con animales están obligados a llevar un curso sobre cicual es obligatorio ahí no hay el bioterio es el campo de concentración animal el bioterio es otro espacio el comité que regula el trabajo con animales de laboratorio es un comité de ética que evalúa los protocolos y los permite o no que se lleven a cabo en nuestra institución estamos hablando de políticas que realizamos en nuestras instituciones y estamos hablando que nos basamos en la normatividad general pues doctor Nelson muchísimas gracias por su tiempo gracias a toda la gente del Instituto Politécnico Nacional dicen que el poli contra la UNAM la realidad es que somos estamos en el mismo barco todos somos instituciones de educación que están pues brindando una educación de primera para el país con una gran responsabilidad para el país y bueno una muestra es aquí el doctor Nelson gracias somos educación pública somos educación pública y gratuita y gratuita y de altísima calidad y de altísima calidad quiero decirle que el mayor número de investigadores nacionales estamos en la UNAM en el Politécnico en la UAM ahí es donde estamos ahí es donde está haciendo ciencia entonces hace la ciencia gracias doctor Nelson muy amables gracias bueno pues seguimos aquí en PRMX la verdad es que muy contento porque bueno tuvimos este gran 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 invitado de lujo y bueno pues seguimos seguimos tenemos invitados a la casa AV Dental México que está con nosotros teniendo novedades y bueno pues sabemos que de tiempo gracias a todos los hidontonautas que están con nosotros en este momento sabemos que andamos con el tiempo encima pero no hay problema tenemos mucho que darles a todos ustedes y tenemos aquí pues les quiero presentar a Miroslava Bea que estuvo con nosotros el periodo MX pasado sí junto con la doctora Alona Fridman pero principalmente el platicar acerca de una innovación y bueno pues dar paso y pie a lo que va a suceder sí en este próximo congreso de la AMP en Monterrey Nuevo León este Miroslava hola que tal hola doctor buenos días saludándolos nuevamente muchas gracias por el espacio no pues bienvenidos y presentándoles o recordándoles lo que es AV Dental México me presento soy la doctora Miroslava les recuerdo nuestras ubicaciones nosotros estamos ubicados en la calle de Umetuzco número 37 en la colonia Condesa y les recuerdo que AV Dental es una compañía que se encarga de dar soluciones en toda la implantología tanto en implantes como en rehabilitación cubriendo todas las demandas que hay en el mercado haciéndolo con innovación y desarrollo y vamos a hablar hoy un poco les voy a recordar todas las características de nuestras gamas de implantes de manera como muy breve les vamos a dar innovaciones lanzamientos que tendremos a lo largo de la presentación les recuerdo que tenemos implantes para todos los casos implantes muy estrechos implantes de 3 milímetros de diámetro implantes de una sola pieza implantes que nos van a servir para evitar levantamientos de seno o cirugías mucho más complicadas cuando hay cercanía de estructuras anatómicas y la gama de rehabilitación hoy en día es una de las gamas más amplias en implantología que ofrece soluciones para todos los casos y permite personalizar las características de las necesidades que tenga cada especialista algunos de los próximos lanzamientos que tendremos por ejemplo es este aditamento que es una barra para sobre dentaduras que ya viene prefabricada nos evita el uso de laboratorio la vamos a poder personalizar para todos nuestros casos aditamentos para trabajar con CAD CAM los siguientes aditamentos el que tenemos del lado derecho es un aditamento para sobre dentaduras cuando no tenemos espacio que viene angulado a 20 grados el video que vamos a ver a continuación es un video para la localización de nuestros implantes es un localizador de implantes de manera intraoral aquí estamos viendo como sería el procedimiento convencional que levantaríamos colgajo en el caso de no tener una guía previa el localizador de implantes funciona solamente con una pila doble A se coloca la punta pasamos el instrumento en el reborde y nos va a localizar el campo como vemos en el video y nos da la localización exacta del implante el centro del implante marcamos un punto sangrante y después con un juego de tissue vamos a retirar el tejido para descubrir el implante y así vamos a tener una mayor preservación de nuestros tejidos una manera muy práctica muy simple si queremos continuar con el procedimiento como lo vemos en el video también tocamos el instrumento esto es como para desmagnetizar la punta y volver a localizar la siguiente zona donde tenemos colocado el implante se repite el procedimiento así como lo estamos viendo en el video y así tenemos nuevamente la preservación de todos los tejidos con un mínimo traumatismo el siguiente video que vamos a ver es un video de un kit para cirugía periodontal es un kit de eliminación de todo el tejido de granulación bien adecuado para todos los diámetros estamos viendo en el video como nos evita el usar instrumentos manuales lo hacemos de manera mecanizada ya que las fresas cuentan con todas las características para trabajar de manera intraoral son fresas especiales de tuxteno de diferentes calibres para todas las zonas en las cuales queremos realizar las cirugías es un kit muy simple pero muy práctico que nos da muchísimas ventajas nos reduce los tiempos de cirugía y todo esto con la finalidad de preservar nuestros tejidos este es el kit también aprovechamos para invitarlos que estaremos presentes en el congreso internacional de periodontología de la asociación mexicana del 31 de agosto al 3 de septiembre que se realizará en monterrey vamos a tener muchos lanzamientos de productos aquí les vamos a dar algún adelanto de los productos que tenemos presentes este es un nuevo implante un implante que tiene como característica un cambio de plataforma una doble cuerda esta doble cuerda nos hace que tenga una mayor estabilidad primaria una preservación de los tejidos una punta redondeada que si hay cercanía a estructuras anatómicas nos impide que haya lesión nuestro implante tradicional que es el implante I5 tiene una nueva presentación una presentación que viene libre de montura es mucho más fácil colocarlo si están acostumbrados a colocarlo de manera mecanizada este va a ser increíble nos va a ampliar el campo de visión y si tenemos que haya demasiado un espacio muy estrecho entre dos dientes bueno pues este va a ser muy simple de utilizar otra de las cosas que vamos a tener en el evento de perio es una dinámica aquí les estamos dando la invitación son ahora sí que los primeros en saberlo la dinámica va a consistir en que tienen que tomarse una foto en nuestro stand la tienen que compartir si exactamente la van a compartir le dan like a la página la persona la persona que más like junte ganará un paquete de tres implantes que le parece el regalo a ver vamos a entender en el congreso de AMP allá en Monterrey que van muchos odontólogos periodoncistas implantólogos estudiantes etcétera se tienen que tomar una foto en el stand temática en el stand de AV o de AV y ahí se la toman y la suben a su Facebook o la suben a la suben en Facebook de AV le dan like a la página claro le dan like a la página la suben al Facebook de AV y la que tenga más likes es la que gana exactamente y un paquete de tres implantes gana tres implantes super premio bueno pues está super bien y para todas las personas que van a acompañarnos en la AMP y bueno pues agradeciéndole a nuestros patrocinadores porque ahí tenemos un video ¿no? si este bueno también quiero compartirles un poco de la experiencia que vivimos últimamente en Israel la familia AV evidental un viaje que tuvimos que es un viaje que es una experiencia mágica el doctor Carlos nos puede hablar un poco de lo que él vivió si 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 fue que nos quiera compartir si fue magnífico estuvimos allá en Israel en la ciudad de estuvimos en varias ciudades pero en específico en Ashdod donde es donde nace el implante AV y bueno pues ver la tecnología ver la sociedad como crece a razón de todo lo que está sucediendo en un pueblo que ha tenido en una tierra donde ha habido muchos conflictos pues es una muestra de supervivencia y de desarrollo para la humanidad o sea nosotros aquí en México vivimos también muchos conflictos y a veces esos conflictos merman lo que es el poder desarrollar desarrollar cosas innovar o mejorar las condiciones de la sociedad y allá a pesar de los conflictos a pesar de la guerra que han vivido pues básicamente toda su vida pues ellos están dando muestra siempre de un progreso entonces de un progreso que no nada más está esto enfocado hacia lo político o hacia lo o hacia lo este hacia la guerra sino que es un progreso también hacia la salud es un progreso también hacia la industria y bueno nos acuñaron nos acogieron muy bien nos dieron una gran una gran recepción este México tuvo una una representación de varios odontólogos de un grupo nutrido de odontólogos en los que había implantólogos había recientes este egresados de especialidades había profesores ex profesores de la facultad de odontología de la UNAM profesores de Zaragoza y un equipo como fue el de Eivi que tuvo bastante y que pudimos compartir momentos muy muy significativos momentos bíblicos y momentos también de ciencia y de pues mucho intercambio cultural la verdad es que si la casa Eivi evidenta nos dio esa esa gran decepción y no fue un viaje cualquiera y no es probable que haya viajes en un futuro donde pues este Eivi pues se muestre para todos ustedes como clientes y como personas que puedan pues adoptar esta casa comercial que da un gran servicio y que tiene gran responsabilidad social y de salud pues poder compartir y poder conocer un poco más allá de lo que uno hace día con día sino más allá del espíritu y más allá pues de las sociedades que son milenarias como es el caso pues de lo que vivimos en Tierra Santa gracias a la a la casa comercial evidenta exactamente creo que mejores palabras no podemos encontrar para alguien que vivió la experiencia es más que enseñarles lo que es Eivi como compañía es hacer una familia saber que todo el grupo que está detrás de ustedes es especialistas que estamos apoyándolos que el privilegio es para nosotros con su confianza con formar parte de esta experiencia un momento que yo creo que para todos ha cambiado muchísimo hay un antes y después de ese viaje tocar el punto más alto de la espiritualidad y de manera terrenal el punto más bajo de la tierra en el mar muerto entonces así como toda la parte turística la parte que nos deja es algo muy importante y es un placer compartirlo con ustedes y que invitarlos a que cada vez todos los especialistas pues formen parte de esta gran comunidad que es Eivi Dental nos preguntan en el twitter donde pueden contactar a Eivi Eivi Dental el número telefónico para contactarnos es el 55 53 70 00 nosotros estamos ubicados les vuelvo a repetir en la condesa en la calle de Ometusco número 37 muy cerca de aquí tomen nota si para que tomen nota nos pueden seguir en nuestras redes sociales facebook ahí están todos nuestros datos todos los datos ahí están y bueno pues no duden en que si tienen alguna situación implantológica pues pueden acercarse a la casa Eivi Dental para tomar pues este obviamente pueden darles asesoría si están odontólogos están iniciando próximamente tendremos algunos cursos que les daremos a todos al alcance están patrocinando el curso de cirugía plástica periodontal y bueno pues agradecerle a Eivi Dental y presentarles a les vamos a bueno preocupados Eivi Dental preocupados por hacer la diferencia en un mundo donde todo parece igual y no solamente por darle soluciones ir más allá nos preocupamos esta vez por la salud de los especialistas entonces les vamos a presentar a la licenciada en fisioterapeuta y rehabilitación Gabriela Portocarrero Pérez que nos va a dar una explicación acerca de unas cualidades que tiene que hablar que están muy muy buenas mi nombre es Gabriela Portocarrero soy licenciada en fisioterapia y rehabilitación yo me incorporé a la empresa ayudándoles a tener una mejor ergonomía primero se empezó con con la idea de ayudar a todo lo que es odontología porque siempre los odontólogos por las mismas posturas que tienen tienen problemas en la columna que dolor de espalda que dolor de cuello entonces siempre aunque se vayan a tratar regresan al trabajo y después de un tiempo regresan a las molestias entonces nos hemos dado cuenta que realmente no es como la profesión lo que hace mal sino la falta de esa higiene de postura en México no tenemos esa cultura de cuidar nuestra postura de cuidar como nos sentamos de cuidar como nos levantamos o de nuestros movimientos entonces se han hecho estudios y en en México por la misma falta de cultura que se tiene de cada 10 personas 8 sufren dolor de espalda y no nada más en lo que es este por estar sentado sino es lo que digo por los movimientos realmente en este caso que se está enfocando mucho a lo que es odontología necesitan desplazarse en 360 grados en la clínica o en su consultorio al momento en que están por el paciente entonces al momento de quererse mover de un lado a otro esto aparte de la postura que tienen al sentarse no se mueven correctamente también sabemos que las estadísticas lo que nos dice es que lo que son los dolores de espalda es la segunda causa en una consulta en ortopedia y ese también ocupa el tercer lugar en intervenciones quirúrgicas a la vez es el quinto lugar en hospitalización en hospitales se hizo como un sondeo en lo que es la OMS y el IMSS la OMS nos dice que se hacen 100 millones de incapacidades al año por cuestión de columna y el IMSS 50% de su población es son problemas de columna y el 30% causa una incapacidad laboral y normalmente son puros profesionales los que causan este tipo de los que sufren este tipo de lesiones aquí les estoy presentando cómo es la curvatura normal que se debe de tener del lado derecho se ve como si fuera de adelante hacia atrás la columna se tiene que ver así esa es la manera correcta que se tiene que ver una radiografía en ese mismo lado se ve como la columna del lado izquierdo y se ve como una S la S no está muy pronunciada pero en los muñecos en donde están los perfiles ahí son los problemas que se tienen mucho en lo que es odontología o cualquier otra profesión el primer perfil ese es una escoliosis la escoliosis se va a formar por la debilidad y por la debilidad que se tiene en ciertos músculos y porque uno se está como jalando de más y la curvatura la perjudica entonces al momento en que un odontólogo o algún profesional está en mala postura y aparte tiene esa debilidad va a perjudicar más y es cuando empiezan los problemas de dolor de espalda hay muchas veces que llega hasta causar etnias y eso lleva a cirugía la siguiente imagen que es la del medio esa es una cifosis es lo que le conoce como la joroba cuando se hace la joroba es también igual por la postura que se tiene al momento en que el odontólogo está con la unidad y su paciente se tiene que agachar un poco entonces los asientos normalmente no dan como ese apoyo en lo que son las piernas glúteos lumbar para poderte sostener en esa posición y el siguiente el siguiente perfil que se ve es una hiperlordosis ese normalmente se le da mucho a las mujeres entonces siendo mujer y aparte siendo odontóloga y teniendo esa posición va a marcar más lo que nos van a ayudar las sillas que les voy a presentar es a evitar a llegar a esto o si es que ya se tiene alguna visión así el evitar dolores entonces para evitar esto hay que tener higiene postural para no llegar a una cirugía o a las terapias se compararon lo que recomiendan estudios de universidades de España y aquí en México como le estaba diciendo IMSS es más del gobierno pero es en donde más llega gente de personas profesionales que cuentan con el seguro y llegan al IMSS entonces ¿tú trabajas ahí? no pero se hizo un estudio sobre eso y el IMSS fue el que dio esos datos y el reportó eso entonces el IMSS dice que para tener una higiene postural se deben de tener los pies apoyados presión firme en la espalda y no usar sillones excesivamente blandos estos puntos los cumplen las sillas con las que se están trabajando y quiero interrumpirte aquí doctora porque estamos hablando de unas sillas la realidad es que estamos presentando algo que o sea porque no discúlpenme por esta falta de cortesía en este momento estamos presentando un producto que está innovando en México que son unas sillas posturales porque la doctora está mencionando sillas pero ustedes no saben qué sillas estamos presentando unas sillas y estamos haciendo también el compromiso para en otro periodo MX presentar muchísimo mejor este tema porque este tema es para que seas nuestra invitada de lujo no para que vengas así discúlpanos por traerte de esta manera pero queremos darles una probadita de la importancia para todos los astronautas que nos siguen de la importancia de la postura la cual puede ser incentivada principalmente en el odontólogo con unas sillas ergonómicas que la doctora nos va a presentar entonces disculpen esta cortesía no acostumbro a hacer este tipo y bueno las sillas que les estaba comentando cuentan con estos puntos en una universidad de España igual menciona que la importancia es cumplir con estos puntos aquí lo que resalta la comparación del IMSS es un reposapiés que hace que las rodillas estén de 10 a 15 grados de 0 a 15 grados las sillas que ahorita les voy a presentar nos ayuda a mantener esos ángulos entonces en conclusión estamos llegando que estas sillas cumplen con los puntos que se han recopilado con el tiempo las las sillas comenzaron por un terapeuta en Holanda él se dio cuenta que realmente el problema era la postura como les he estado mencionando de las sillas que contamos son diferentes modelos dependientes se adaptan a las necesidades y cualidades de cada cliente o de cada profesional que lo necesiten en este caso se está viendo la Dynamic esta es la que más se utilizan los odontólogos en Holanda el 45% de los odontólogos tiene ocupan estas sillas por lo mismo porque allá comenzó todo allá es en donde menos lesiones de espalda tienen los odontólogos pero por lo mismo porque si si cubre buena parte de los odontólogos esta tiene muchos puntos muy importantes este tiene un mecanismo que se llama scissor este mecanismo de tijera hace que al momento en que se reclina el odontólogo hacia adelante el respaldo acompaña al área lumbar siempre manteniendo ese apoyo en área lumbar al momento en que también se está haciendo hacia adelante hay dos maneras de trabajar con esta silla de manera pasiva y manera activa pasiva nos estamos repiriendo que un agente extraño ya sea en este caso el respaldo o persona en sí está haciendo la función por nosotros de manera activa es cuando nosotros solitos hacemos el movimiento sin ayuda de nada entonces esta silla se puede hacer de las dos maneras pasiva o activa pero en la siguiente imagen atrás se sacaron unas radiografías de un cliente utilizando de manera pasiva activa la dynamic ahí se ve ajá exacto en el número uno esa es la radiografía del cliente usando la dynamic de manera pasiva si se dan cuenta el respaldo está totalmente apoyado al lumbar entonces los discos intervertebrales están entre cada vértebra estos discos están teniendo su espacio tanto anterior y posterior hacia adelante y hacia atrás hay un espacio bastante bueno y realmente no hay alguna una curvatura inadecuada en el número tres ahí se está igual utilizando la dynamic pero de manera activa el respaldo no está dando el apoyo a la espalda pero porque se acomodó la silla de esa manera pero a pesar de que no está apoyando la columna sigue teniendo sus espacios como debe de ser y tiene la curvatura que se necesita pero esto es por la inclinación que presenta la silla y esto podría ser para todos no? porque no nada más para el dentista no nada más para odontólogos porque también se puede combinar una persona que está en una oficina obviamente puede también tener una posición completamente errónea sí exacto porque también se pueden combinar ahorita que les presenten las demás sillas se puede combinar el respaldo con el asiento y en el dos es un banco común que podemos encontrar y si se dan cuenta la curvatura ya no es igual y aparte está como que más disminuido el espacio entre disco y disco entre vértebra y vértebra que es en donde están las flechas entonces con el paso del tiempo si es muy continuo esta posición es este va a ser cuando empieza a causar hernias o que empieza a pellizcar algún nervio algo la siguiente silla entonces la dynamic es ergosolex esta es muy parecida a la dynamic lo que cambia es de que el respaldo es más ancho cubre más parte de la espalda y este nos permite estar como semisentados en una posición como entre sentado y parado pero sin hacer el esfuerzo en piernas ni rodillas en sí el peso está en el asiento esto es como para tener más movimiento en el lugar igual este el respaldo se puede acomodar de cualquier manera la diferencia entre el bozolex y la dynamic es que esta no tiene el mecanismo de tijera que acompaña a la lumbar que de hecho hacemos el compromiso periodontontas tenemos un video que estamos filmando y con esta información para que el próximo periodo MX vamos a comprometer vamos a a ver a ponerles el video de cómo normalmente un odontólogo se sienta y cómo debería realmente sentarse y cuáles son las bondades de este tipo de sillones o sillas es importantísimo porque esto es algo que también ofrece la casa evidente ¿no? sí bueno seguimos la siguiente se llamaba backup esta era lo que ahorita mencionabas esta se puede utilizar más en oficina o también se puede usar en un consultorio o en cualquier situación como les comento se puede combinar asiento con el respaldo de la silla que se quiera que maravilla si por ejemplo se siente uno más cómodo con el asiento de backup pero quiere el respaldo de de dynamic igual se puede combinar ya nada más porque es muy personalizado todo la característica de backup es que se hace el ángulo ya que les comentaba que es un ángulo de 0 a 15 cuando se tiene descanso en las piernas este asiento cumple con ese ángulo ok se hicieron medidas en nosotros y todo y si cumple los ángulos y después también lo que está con formuc de este hay dos tipos el de oficina y para médicos lo único que cambia entre estos dos es el material el material del medical es como para poder limpiar de sangre el agua que el sudor todo y el de oficina la tela es muy diferente y como que si queda más la imagen de oficina y este también la ventaja es que igual mantiene lo que son las piernas estimula una mejor postura se puede personalizar al gusto como les estaba mencionando en colores en combinación ajá sí si uno quiere azul con morado se cambia azul con morado si quiere el cualquier o sea color diferente no importa ajá y en la siguiente están las texturas los colores que se tienen para poder personalizar ahí están son los colores y las texturas esos son los accesorios toda esta información la podemos llegar a todos nuestros seguidores lo cual yo lo estoy viendo lo cual yo lo estoy viendo por primera vez y es algo maravilloso en términos de ergonomía y en términos de producto aquí está el contacto Oren Solutions Oren ¿qué es Oren? es una bueno nosotros nos dedicamos a lo que es a todo lo que es la ergonomía a todo lo que es facilitarle las cosas a los profesionales en todos los sentidos tanto en postura como en movimiento en evitar el ir a gastar a una cirugía claro o sea prefiero muchas veces se tienen jornadas de trabajo muy largas entonces el tener esa calidad de vida se podría decir en el trabajo y eso da Oren regresando a la pregunta Oren es una compañía que acompaña a Evidentar a hacer una personalización para nuestros especialistas para dar soluciones que van más allá de la implantología más allá de la práctica en la rehabilitación y en implantes esto es justo porque les decimos un estilo de vida claro un grupo de profesionales los que estamos detrás de ellos que comprendemos perfectamente las necesidades que hay que pasamos en las jornadas laborales que no cuidamos nuestro cuerpo que invertimos en muchas cosas a veces y no le damos la importancia a la persona dicen que si no se cuida el mago no hay magia entonces usted lo sabe porque nadie lo debe saber entonces eso es Oren Solution y bueno aquí les damos una pequeña introducción de lo que es Oren Solution los invitamos posteriormente estaremos con un tiempo más amplio para darles toda la información no es que estaremos ahorita la doctora nos da ya sola voz y que bueno si habla fuerte pero la realidad es que Oren Solution va a estar en el próximo Perio MX y van a ver los beneficios porque ahorita se habló de una manera muy sobre una probadita fue como la degustación pero no 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 Oren es para que platiquemos un poquito más a fondo porque aquí en Perio MX hablamos acerca de los cambios que pueden ser para tu vida profesional incluso para tu vida profesional y eso es la responsabilidad que tenemos compartida junto con nuestros patrocinadores que agradecemos a Evidental la presencia de ustedes aquí a Evidental por lo que va a pasar en Monterrey y también por presentarnos a Oren Solutions y la verdad es que Oren que es una gran empresa que es una empresa que está con responsabilidad y en particular a ti por estar con nosotros y hacer la invitación para que se mantengan conectados ya con Oren Solutions que es algo que estamos conociendo ahorita y que bueno pues obviamente tiene que ver con Perio MX y que vamos a estar pues dándole realce y sobre todo para que nos platiques más a fondo de esto porque fíjate que hay muchas personas muchos ontólogos de más de incluso podemos decir que es que ya está grande tiene 60 años hay ontólogos de 30 años de 20 años que tienen problemas ya de la espalda entonces Oren Solutions nos va a dar esto y bueno pues es una empresa hermana de Evidental y pues bienvenidos aquí está su casa perfecto doctor y nada más respondiendo a la última solicitud de las promociones esta vez para todos los radioescuchas tienen 6 meses sin intereses en todo lo que es la línea ergonómica de las sillas si mencionan que nos escucharon en Perio MX ah órale tenemos más o sea que a ver esto lo vamos a postear ahorita las personas porque bueno las sillas están conociendo ahorita pero bueno las personas que quieran tener contacto con la silla y que quieran comprar una silla bueno pues vamos a subir el contacto de Oren Solutions que ya lo vieron hace un momento que estuvo en pantalla pero aparte van a tener un descuento a todos los y dontonautes sobre todo en 6 meses sin intereses 6 meses pero vamos a tenerlo un poquito más amplio no crean que nada más por el día de hoy pues muchísimas gracias Miroslava gracias muchas gracias de hecho también se les invita o sea si quieren conocer más de las sillas pueden visitarnos las instalaciones nos vamos a encargar de darle asesoría a cada uno para decirles que silla les conviene por la postura que tienen les vamos a enseñar utilizarla adecuadamente para que valga la pena el uso de estas sillas entonces sin ningún problema se pueden hacer citas a partir de dentro de dos semanas por lo mismo porque también nos vamos a presentar en el congreso vamos a estar en el congreso también las sillas vamos a estar todos en el congreso entonces dentro de dos semanas se pueden hacer las citas para empezar a dar la asesoría sobre esta silla toda esta información la subiremos en redes sociales para que lo tengan de manera más ordenada y para que puedan agendar su cita y tener acceso a esta gran experiencia muchísimas gracias seguimos con sonrisas para todos tenemos aquí una doctora hasta dentista Ana Laura Martínez Ana Laura Martínez es cirujana dentista hola hola doctor ¿cómo está? nos está engalanando aquí el Perio MX y viene de parte de la casa comercial oral de Crest Ana Laura pues bienvenida hola doctor muchas gracias pues que bueno que estás acá la segunda vez que nos vemos la segunda vez que nos vemos este eres dentista ¿de dónde eres? yo soy de egresada de Iztacala wow saludos a la fe de Iztacala a todos creo voy a aventarme un comercial un gol creo que vamos a estar en el encuentro odontológico en noviembre en la fe de Iztacala ahí estaremos pero bueno pues hoy nos traes este tema erosión dental los controles son tuyos Ana Laura muchas gracias listos como les decía el doctor buenos días a todos yo soy la selección dentista Ana Laura Martínez Ricardes quiero platicarles un poquito acerca de la erosión dental que para nosotros bueno como odontólogos ¿no? es tan importante ¿por qué? porque a veces incluso nos cuesta trabajo el diagnóstico de ella ¿no? para empezar ¿qué es la erosión dental? es importante que nosotros sepamos que es una pérdida irreversible esto es importante del esmalte o de la dentina tanto del esmalte como la dentina puede ser pérdida pero esto es debido digamos que no a bacterias como tal que forman los ácidos sino es importante porque está hecho por ácidos ya sea de fuentes extrínsecas ahora que ya nuestra forma de comer es tan rápida siempre estamos comiendo toda la parte de comidas como irritantes chile, limón todos esos que tienen pH muy bajos o puede prevenir o puede provenir perdón también de fuentes intrínsecas tantos problemas que tenemos ahora con reflujo gastrointestinal por ejemplo o incluso vómito en personas que tengan problemas pues de bulimia o de anorexia es importante que pues que nosotros como odontólogos estemos checando esta parte que no que no se nos pase como decir eso a nuestros pacientes ¿qué pasa con? aquí es muy importante que nosotros sepamos que la erosión dental es una condición irreversible la condición irreversible es básicamente una condición de desgaste rápido y por eso es tan importante la prevención en este tema ¿ok? en cuanto a la presentación clínica nosotros podemos como les comentaba la erosión cualquier tipo de pérdida de esmalte o de dentina presenta bueno es una causa importante que nosotros tenemos que ver en clínica a veces puede ser un poquito difícil el diagnóstico ¿por qué? pues porque la parte de otras pérdidas dentales como son la atrición la abrasión ¿no? tan importantes también se pueden llegar a confundir por eso siempre e incluso pues lo vimos con el doctor anterior que el consentimiento informado una buena historia clínica es muy importante para que nosotros podamos darle pues el mejor tratamiento a nuestros pacientes nosotros podemos ver desde superficies opacas por ejemplo en la imagen superior se observa como en la parte cervical ya empieza a ver un desgaste tanto del esmalte incluso se ve una exposición de dentina y en la parte inferior por ejemplo se observa que ya tenemos una pérdida pues digamos muy agresiva en donde obviamente vamos a tener muchos problemas posteriores a este y como les comentaba es una pérdida irreversible entonces es importante que la estemos trabajando ok en cuanto a la erosión comparándolo digamos con el proceso carioso la caries puede estar provocada sabemos que también es multifactorial pero la caries puede estar provocada por ácidos mixtos tanto ácidos de la dieta como ácidos que provengan por ejemplo de la glicólisis bacteriana en cambio la erosión está relacionada básicamente con ácidos fuertes todo lo que les comentaba que son pH incluso abajo de 4 es importante que nosotros estemos trabajándolo en caries por ejemplo la saliva nos puede ayudar incluso a amortiguar toda esta parte del pH para que nos ayude como un agente neutralizante incluso y en erosión pues básicamente pues la saliva no nos va a ayudar para esto también es pues obviamente un fenómeno de la subsuperficie como tal dentaria y de la erosión el daño va a ser ya directamente en la superficie en caries todavía nosotros podemos hacer digamos que un proceso si la detectamos a tiempo es un proceso reversible en etapas tempranas eso es muy importante la prevención en erosión es básicamente clave porque nosotros ya como es un proceso que es irreversible es muy difícil que podamos bueno obviamente ya que se perdió cierta parte de la desmato dentina ya no podemos regresar al estado inicial como tal porque la erosión se ha vuelto tan importante hoy en día para nosotros es importante ya que como les comentaba toda nuestra parte de forma de vivir el estrés continuo por ejemplo nuestra forma nuestros hábitos alimenticios también es muy importante porque ahora los hábitos de dieta son totalmente erróneos como tal hay mayor incidencia también de serostomía como la saliva les comentaba que tiene el poder también de ayudarnos en la parte pues cariño sobre todo pero en erosiones tempranas pues la serostomía por medicamentos o por condiciones crónicas también va a ayudar a que la erosión sea mucho más rápida y que se pierda mucho más esmato dentina como tal también es importante porque más personas ya ahora con todos los tratamientos que hemos llegado a la odontología las personas mantienen pues sus dientes más tiempo entonces lo que necesitamos es mantenerlos sanos como tal y además son problemas que posteriormente va a tener por ejemplo problemas de hipersensibilidad también entonces es tan importante que también es importante los niños desde pequeños ya empiezan a presentar problemas de erosión dental entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo diagnosticarlo y obviamente si tuvieron problemas de erosión en su en su dentición temporal es muy probable que tengamos problemas de erosión también o problemas de caries o todos los problemas que conocemos en niños que tengan posteriormente en la dentición permanente entonces es muy importante también por esto ok el fluoruro si bien sabemos ya hace años de investigación que nos mantiene para la remineralización del esmalte por sí solo no es digamos que una fuente suficiente para contrarrestar la parte de erosión dental eso es muy importante porque si bien pues el young fluor si nos da una parte neutralizante remineralizante no nos va a ayudar a pH debajo de 4 normalmente ¿no? el potencial de hidrógeno que tenga que ser de 4 tal vez nos podría ayudar pero normalmente la erosión que es ácida está formada por ácidas muy fuertes de 2 1.5 el refresco de cola que tanto nos gusta papás por favor a los niños no les permitan utilizar este tipo de bebidas es muy importante que nosotros sepamos cuánto parar pues sus hábitos también que nos van a ayudar bueno que nos van a perjudicar realmente en toda esta parte de erosión y de otras patologías entonces nosotros sabemos que entonces el fluor como tal sí nos puede ayudar en ciertos casos pero no es una solución efectiva 100% efectiva aquí es muy importante lo que les quiero platicar que una solución clínicamente comprobada es ya hay dentífricos perdón que están hechos con fluoruro más el yón estaño estabilizado el yón estaño nos va a dar una protección especial al esmalte y nos ha comprobado que realmente nos puede ayudar a la parte de los ácidos fuertes que nos están provocando la erosión dental ok el estaño el estaño es un metal sí un metal que nosotros ya también en nuestras fórmulas de oral becrest tenemos estabilizado también para que no cause pigmentación si es una seguramente es alguna de las preguntas que en algún momento como autólogos nos hacemos como la plata y todo esto no causa pigmentación dentaria para nada está en el grupo 14 de la tabla periódica que realmente ustedes observan pues forma en el grupo de los carbonoideos porque obviamente el carbono es la base de este grupo el estaño es importante que ustedes sepan que tiene una acción bactericida y bacteriostático entonces cuando nosotros en cavidad local normalmente tenemos una carga negativa ¿por qué? la mucosa por ejemplo las membranas celulares tienen fosfolípidos que son cargados negativamente tiene también glicoproteínas que a la misma manera son negativos e incluso las proteínas de la biopelícula también están cargadas negativamente el estaño como tal es un catión divalente que también nos va a ayudar como toda la parte del intercambio iónico que más adelante les platicaré en un estudio hecho por el doctor Ramji en el 2005 se observó como el estaño justamente se une a muchas de las superficies dentarias y que nos va a ayudar la parte que demuestra alta sustantividad va a durar más en boca si ustedes pueden observar aquí se observó que aquí tenemos una concentración mínima de inhibición metabólica en la glicólisis como tal entonces esta es las horas después del tratamiento con pastas por ejemplo que tuvieran estaño entonces ustedes pueden observar que incluso puede durar hasta 12 horas y se ha encontrado todavía el estaño en la placa como tal después de esto también se observa o bueno se observó en este estudio que entre más se utilicen pastas que contengan justamente el guión estaño más protección va a tener alrededor del esmalte como tal eso es muy importante bueno pero cuál es el mecanismo de acción del fluoruro más estaño que protege el esmalte contra la erosión básicamente como les comentaba de la parte de catión que es el estaño nos va a ayudar porque va a haber un intercambio iónico con el esmalte dental en donde lo que va a hacer es formarnos primero que nada el fluoruro estañoso posteriormente el fluoruro estañoso se va a unir con los iones calcio y también con las sales de fosfatos y nos va a formar por último el fluorofosfato de estaño que nos va a pasar con esta parte que nos va a ayudar a inhibir sitios de unión por ejemplo ácidos también que nos están provocando toda esta parte de erosión dental es muy importante que sepan que el fluorofosfato de estaño es el que nos está cubriendo la parte del esmalte ahora como un rápido resumen para que ustedes estén conectados y no se me pierdan en esto el fluoruro de estaño provee un mecanismo único contra otros fluoros digamos para formar una barrera como tal y la capa protectora puede estar incluso hasta 12 horas manteniéndose a lo largo del esmalte dental como tal ok el estaño el estaño es el ingrediente único de Crespro Salud Multiprotección el estaño se fija el esmalte dentario y lo que nos ayuda a defender contra la erosión irreversible del esmalte causado por los ácidos de la dieta ¿qué tiene de protección nuestra pasta Crespro Salud Multiprotección es con antiazúcar tiene doble protección uno que previene ayuda a defender contra la formación de ácidos bacterianos por la parte bactericida y bacteriostática que tiene y nos va a ayudar también a defender contra la erosión del esmalte causado por los ácidos de la dieta como les comentaba seguramente ustedes ya conocen nuestra pasta seguramente incluso lo tienen en sus consultorios y les agradecemos también la parte del uso y recomendación de ella esta pasta aparte de la doble protección nos va a ayudar a proteger todas las áreas pues ustedes no necesitarían digamos recetar otra pasta dental porque nos va a ayudar contra la erosión del esmalte incluso disminuye sitios desangrados también la K tiene por ejemplo un ingrediente especial que es un ácido fítico que es que el antiazcalcio nos va a ayudar a evitar que se forme nueva placa tetobacteriana también y nuevo cálculo como tal en cuestión también nos ayuda obviamente al mal olor por el sabor que tiene de menta y la parte de manchas extrínsecas como tal aquí es importante que nosotros sepamos que si bien muchas pastas dentales tienen flúor y como les comentaba que ayudaban la parte neutralizante se observó en un estudio hecho y publicado en el journal of dental research en el 2010 se observó como la pérdida de superficie dentaria no dependía de la cantidad de porcentajes por millón de partes por millón de flúor si ustedes observan aquí por ejemplo aquí se está comparando con pastas de mil cien partes por millón incluso de cinco mil partes por millón y la pérdida de superficie del esmalte realmente fue menor utilizando una pasta que tuviera no solamente flúor sino que tuviera también el estaño estabilizado y como tal pues podemos saber que el fluoruro ni el monorfosfato de sodio que es algún otro activo que tienen algunas otras pastas ofrecen el nivel antierosión que ofrece pues el fluoruro y el estaño estabilizado esto prueba que el beneficio realmente contra la erosión dental nos está dando particularmente el ion estaño y es el ingrediente exclusivo de hecho es el ingrediente que nosotros hace tiempo manejamos con la línea por salud que es muy importante aquí también cabe mencionar la erosión dental viene básicamente acompañado de que de hipersensibilidad dental cuántos pacientes en su consulta no tienen erosión aunado obviamente a hipersensibilidad como tal entonces es muy importante que la hipersensibilidad dental pues hablemos de beneficios que también tiene nuestra pasta por ejemplo que es procedencia alivio ayudándonos primero contra la erosión dental también y a reducir justamente la hipersensibilidad dental como tal dos causas potenciales de tener hipersensibilidad es justamente recesión gingival que es pues básicamente la enfermedad pre-dental sabemos que es pues la número dos realmente en las patologías en boca y la erosión causada por reflujo ácido incluso la erosión dental si ustedes llegan a observar a su paciente que les digo que a veces es un poco difícil como el diagnóstico en las partes palatinas de los dientes superiores anteriores es donde se observa más la parte de erosión y sobre todo también en los molares inferiores donde se empieza a ver también el desgaste por la parte de erosión entonces pues obviamente la dentina expuesta a lo largo de la línea ya sea por gingivitis o por ser pillado muy agresivo pues nos va a dar toda esta parte de hipersensibilidad aquí es muy importante aquí es muy importante y quiero mencionarles que también es uno de los tratamientos importantes para la erosión es uno saberlo diagnosticar para disminuir el contacto directo o indirecto con ácidos y dos es muy importante utilizar un cepillo de cerdas suaves también para pacientes que tengan erosión ácida van a bueno obviamente van a digamos que inhibir que se esté formando más la parte de erosión bueno entonces cuando nosotros hablamos de beneficios de pastas con una química basada en el estaño y en el flúor también estamos hablando de procedencia de alivio como les comentaba que uno provee alivio inmediato de larga duración este ya no solamente va a ser 12 horas sino por su mayor porcentaje de gluconato nos va a mantener digamos potencializado el estaño entonces va a obliterar mucho más rápido los tubulos centenarios y los va a obliterar de una manera digamos más adecuada y también como les comentaba no solamente no tienen que usarla una vez y desecharla o cambiarla si un paciente tuvo y utilizó Crespro Salud sin alivio es de uso diario no tiene ninguna contraindicación eso es tan importante también para la consulta a veces estar cambiando de pastas y estar cambiando es un poco complejo incluso para pues para la economía del paciente pues realmente nosotros como para finalizar con esto quiero recalcarles que tenemos la pasta Crespro Salud multiprotección estudo antiazúcar y la pasta Crespro Salud sin alivio las dos por si hubo alguna duda con floro de sodio mil cuatrocientas cincuenta partes por millón y las dos con el guión estaño estabilizado que nos va a proteger primero con todas las partes importantes para nosotros en la salud bucal y que también nos van a ayudar sobre todo con la erosión que es tan importante y pues bueno nada más quiero agradecerles también su tiempo cualquier cosa estamos en contacto doctor claro que sí es que es como cuando voy a visitar los autólogos les doy mi tarjeta doctor perfecto pues gracias agradecemos a la casa comercial Oral B. Crest de Procter & Gamble y a Evidental por por haber auspiciado este PMX 2 de la temporada 2 y bueno gracias a todos por sus comentarios y sí ya estamos tomando nota para que sea el PMX más dinámico que sea muchísimo mejor y les agradecemos porque hoy tuvimos una gran gran asistencia de todos ustedes y bueno nos vemos el próximo mes en PMX número 3 muchísimas gracias por su preferencia gracias Inteligencia Dental hasta la próxima agradecemos su tiempo y preferencia lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted si desea contactarnos por favor llame al 01-800-00 Oral B 01-800-0067252 Oral B Crest contribuimos al cuidado que empieza en su consulta de interés y o no de interés y la Gracias por ver el video.